y yo somos parte del equipo del NHPC somos seis personas en total en nuestro caso nosotros pertenecemos a la área de explotación y soporte en esta área nosotros también vemos temas vinculados a cursos todo lo que tenga que ver con la utilización del clúster inicialmente y además también todo lo que es resolución directa de problemas usuarios que de hecho vamos a ir comentándolo a medida que vamos usando la presentación justamente qué es lo que hacemos en el día a día que tiene que ver con la resolución principal de problemas de ejecuciones de simulaciones instalación y compilación de software y ahí vamos a ir comentándole un poquito más de detalle al respecto la presentación bueno, más o menos lo que está estipulado es una presentación que digamos es 50% teórica y 50% práctica justamente nosotros la rediseñamos para poder hacer como digamos acercar mucho más la utilización del uso del clúster o del clúster en este caso a todas las personas que están recién uniéndose a este a este mundo digamos de computación de alto rendimiento que es pasar de trabajar del típico computador que tenemos en la oficina a ocupar un computador más grande como el que tenemos nosotros así que ahí les iré detallando distintas cosas a propósito de que vea una una mano para para preguntar algo me imagino les aprovecho de comentar algo de inmediato la modalidad que nosotros hacemos este curso la verdad es que es como bien parece a un curso de universidad lo que sea nosotros no tenemos ningún problema que nos interrumpan en cualquier momento de hecho creemos que lo mejor es que ustedes puedan tener el micrófono abierto o abrir el micrófono abierto cuando quieran preguntar algo y nos interrumpen así que Stanislav creo que tiene levantada la mano si puedes abrir tu micrófono y nos preguntas directo hola un gusto conocerte hola a todos y aprovechando esta pequeña ronda así como de conversación por curiosidad no más que profesión tienen ustedes disculpen de formación de pregrado casi todos yo diría todos nuestro equipo tiene formación ciencias de la computación informática todos somos informáticos entonces esa transición de la computadora de escritorio a unos clúster o computadores de alto rendimiento no fue tan violenta para ustedes claro no es tan violenta pero como van a ver efectivamente hay cambios de cómo uno trabaja en el día a día en un computador a cómo pasa a trabajar en un clúster donde hay temas de colas de espera donde hay reserva de recursos que es algo que generalmente nosotros no hacemos en el día a día nosotros no reservamos recursos de nuestro computador para utilizarlo acá sí vamos a ver cómo se reservan estos recursos temas de ejecución también de programas y de compilación de programas donde nosotros vamos a ver cómo se optimizan estos programas que es algo que tampoco solemos hacer el día a día a pesar de que seamos informáticos muy poca la gente que hace optimización de los mismos programas pero no es tan tan exacto como uno utilizaría el computador y la súper cortita es la última porque justo estaba hablando con una persona que nos ayuda en el clúster de la Universidad de Taita yo por tenés con la Universidad de Taita junto con Gabriel y tenía un temita con un software que se llama Autodoc Bina que lo quería correr pero no aprovecha todos todos los CPUs no aprovecha si tu máquina tenga varios no los aprovecha entonces él me estaba justo comentando de esto sobre optimizar el programa no solamente es instalarlo sino también ver que esté funcionando de la manera correcta o como se supone que debería funcionar porque igual ya se ve una publicación que Autodoc Bina no usa todos los nodos como pretendería no, no los usa a menos ahí hay una ¿cuál es el nombre del software, perdón? Autodoc Bina la verdad es que no me es suena y te puedo pasar es un software y te puedo pasar la publicación que analiza que trata de usar más threads más este al software y no los usa todos o los subutiliza ahí te puedo pasar la publicación te soy sincero un 60% porque habían cosas que no conozco de los protocolos y él me dijo justo optimizar entonces la pregunta es la siguiente ¿uno podría optimizar su computadora de escritorio? ¿tú podrías utilizar tu computadora de escritorio efectivamente? el tema es que hoy en día bueno probablemente tu máquina no sé cuántos cortes tendrá no sé si tendrá 8 core 12 core no sé cuántos están los equipos actualmente pero probablemente los servidores o el clúster que tienen en la universidad sea un poco más potente lo que significa que igual podría sacarle mucho más provecho a esos recursos pero aquí el concepto clave como para que tú entiendas respecto al tema de que un software puede utilizar múltiples recursos tiene que ver con el paralelismo el paralelismo es la clave de hecho yo hice una búsqueda rápida del software que tú me comentaste y con tema de paralelismo efectivamente existe una implementación del software utilizando mpi o paralelismo que se llama mpi vina sí es una modificación del software base sí ese software parece ser que puede lograr utilizar los recursos de mejor forma entonces no recomendarías tratar de optimizar una computadora de escritorio sino tratar de conseguir un clúster que puede hacer el trabajo que eso por curiosidad nomás lo pregunto sí lo que pasa es que eventualmente tú vas a querer utilizar más recursos o tu simulación va a quedar corta de recursos que es lo que siempre pasa porque nosotros pasamos de querer ocupar nuestro computador de escritorio a un clúster en algún momento quizás va a necesitar más memoria RAM va a necesitar no sé si con 10 pues se te está demorando imagínate una simulación ponte una semana y después quieres hacer una simulación mucho más larga y tú empiezas a hacer el cálculo del tiempo te va a demorar un mes o más obviamente ahí ya la utilización de un computador de escritorio pasa un poco de lado y aquí es donde nosotros empezamos a mirar clúster así que a los que se están integrando vi que se conectaron varios estamos esperando sí no hay problema de hecho estábamos esperando 10 minutos para partir el curso para que se conectaran más personas y veo que ya se conectaron varios estábamos conversando Gabriel nos preguntó más o menos qué es lo que hacíamos nosotros en el día a día pero creo que ya vamos a empezar siguen llegando personas dos minutillos más y yo creo que alcanza a llegar tres o cuatro por ahí ese es el ritmo que se está conectando la gente como tres personas por minuto ok no hay problema entonces esperemos unos minutitos más quizás complementar a la respuesta y la conversación del Autodoc Vina yo he utilizado el software y lo miro como un software para ser utilizado en computadores de escritorio la verdad porque la envergadura de los problemas que uno suele tratar con Autodoc Vina no suele ser tan complejo evidentemente si uno quisiera no sé evaluar complejo yo no sé si ustedes conocen el Docking la técnica de Docking es una técnica de bueno yo creo que la mayoría conoce que viene a buscar el acoplamiento entre un par de moléculas siendo una una proteína puede ser con otra proteína o con un ligando y eso generalmente desprecia la existencia de agua o los movimientos atómicos de toda la molécula que está cuando como receptor entonces el problema suele no ser tan complejo yo las veces que he utilizado el Autodoc Vina lo he hecho en mi computador de escritorio y bueno hay que dar unos 15 15 minutillos a lo mejor para que resuelva todo el problema pero tampoco es un problema de gran envergadura creo yo yo creo que por eso es el lag en la falta de implementaciones paralelas o el hecho de que la implementación paralela sea tan nueva pero evidentemente siempre el tener un software paralelizado trae ventajas para poder implementarlos en computadores que sean más potentes y más grandes y que requieran de la paralelización exactamente pasa harto con software no sé si este software es privativo pero suele pasar que algunos no tienen estas implementaciones de paralelismo que son implementadas por terceros después entonces yo estaba mirando justamente ahora un repositorio de github donde está la implementación de este mpi tina habría que mirarlo más en detalle se los voy a mandar igual el link para los que no los tienen pero creo que como dice Gabriel creo que siempre hay que mirar la simulación y la magnitud de lo que queríamos hacer no siempre no siempre es como útil usar una infraestructura como la que les vamos a mostrar nosotros porque les voy a comentar más adelante que existen casos donde efectivamente utilizar su computador de escritorio puede que tenga más sentido y vaya más rápido hemos tenido ese caso donde usuarios nos han dicho pero cómo puede ir más rápido esto en mi computador que en el computador que tienen ustedes que dice ser un computador tan grande y ahí es donde entramos en especificaciones de temas de paralismo el tema de cuál es la idea de utilizar una infraestructura como la nuestra así que creo que ahí deberían estar viendo ya la presentación si se ve la presentación se ve Eugenio antes de que empecemos con respecto a los ejercicios que hacemos necesitamos siempre que hayan usuarios líderes que van a poder acceder al clúster y les vamos a entregar nombres de usuarios y contraseñas dependiendo la cantidad de gente yo creo que en este momento podemos dividirlo en dos grupos así que si alguien se quiere ofrecer si dos personas se ofrecen lo avisan por chat y les mandaré las credenciales de acceso de lo contrario vamos a ir preguntando uno por uno mientras avanzamos en la presentación buen punto que tocó Esteban como les comentaba los que se añadieron después a la presentación este curso es 50% teórico 50% práctico nosotros decidimos cambiar la modalidad de un curso totalmente teórico a uno más práctico porque creemos que se logra entender mejor cómo funciona una infraestructura como esta especialmente muchos de ustedes que yo estuve mirando los comentarios de la motivación de por qué acceder a este curso de efectivamente pasar a hacer simulaciones en infraestructura de este estilo entonces creemos que es mejor hacerlo de esta forma Gabriel no sé si te parece que partamos si perfecto perfecto adelante bueno la mini presentación para ustedes es la que ya probablemente los asistentes ya conocen vamos a dar inicio al curso de introducción a la high performance computing el curso lo va a estar dictando aquí quien nos está conversando que es Eugenio Guerra y Esteban Osorio ellos son investigadores y gestores del Laboratorio Nacional de Alto Desempeño de Computación de Alto Desempeño y bueno ya les cedo la palabra para que puedan continuar con el curso ok muchas gracias por la presentación un par de antecedentes respecto a la presentación ya les comenté el tema de cuál es la modalidad práctica teórica otra de las cosas importantes es que cualquier pregunta que tengan ustedes nosotros les instamos a que ustedes abran el micrófono y nos interrumpan en cualquier momento esto es porque no todo el momento estoy mirando el chat de hecho creo que alguien justamente está hablando con el chat ah ya era Esteban que estaba hablando pero preferimos que puedan abrir el micrófono y hagan la pregunta que quieran y nos van a medida que vamos avanzando la presentación que nos interrumpan en cualquier momento que más estamos grabando esta presentación así como lo hacemos con todos nuestros cursos de ahí les vamos a mandar el link de nuestro canal de YouTube donde van a encontrar otros cursos que tenemos que hemos hecho durante el año pasado prontamente vamos a publicar el calendario de cursos de este año para que ustedes puedan ir inscribiéndose y ir participando de estos distintos cursos donde tenemos cursos de introducción y cursos avanzados otra cosa importante es respecto a una breve introducción del proyecto más que partir directamente con lo que es el uso de la infraestructura comentarles comentarles un poquito qué es nuestro proyecto el laboratorio nacional de computación de alto rendimiento este es un proyecto colaborativo a nivel nacional donde nosotros trabajamos con universidades de todo Chile desde el ámbito público al ámbito privado también trabajamos con instituciones privadas centros de investigación y actualmente estamos trabajando con diversas áreas de investigación desde la astronomía la química la informática como lo que estamos mirando hoy por lo que tenemos harta experiencia ya llegamos más o menos del año 2011 2010 perdón hasta la fecha un historial de harta experiencia respecto a distintos usuarios de distintas áreas de investigación distintos software hemos pasado también por hartas actualizaciones de nuestra infraestructura la última fue hace poquito un mes donde incorporamos un nuevo storage de almacenamiento con una capacidad de 4 petabytes era algo que veníamos hace tiempo ya buscando debido a que como todos saben los datos hoy en día son el gran tema en todo lo que tiene que ver con investigación la cantidad de datos que se están generando día a día son tantos que se hace imposible no optar a estas actualizaciones de espacio como les comentaba y esto lo pusimos en operación hace poquito nuestro equipo de trabajo no es tan grande se compone de 6 personas a la cabeza a la cabeza del proyecto está Gines Guerrero quizás algunos de ustedes lo conocen él es el director ejecutivo de nuestro proyecto en estos momentos él no puede participar del curso porque se encuentra en sus vacaciones de hecho luego tenemos a Pedro Churman que él está en la parte de gestión del proyecto y luego tenemos todo el equipo de ingenieros tenemos tres personas trabajando por el lado de proyectos y de infraestructura y por el lado de acá estamos Esteban y yo trabajando en todo lo que tiene que ver con explotación y la parte de soporte de usuarios que probablemente si ustedes son usuarios o van a ser usuarios a futuro de nuestra infraestructura vamos a tener mucha comunicación entre ambos todos dicho esto un detalle importante ya que les acabo de mencionar a usuarios que quizás todavía no son usuarios de nuestra infraestructura existe la posibilidad obviamente siempre de crear cuentas de nuestra infraestructura y el único detalle o bueno lo único que se pide digamos al respecto tiene que ver con que son proyectos que son de investigación obviamente tenemos nosotros una plataforma donde podemos solicitar cuentas ustedes pueden solicitar cuentas acá en esta solicitud obviamente se van a colocar distintas informaciones como por ejemplo el área de investigación en la que ustedes trabajan el grupo generalmente lo que nosotros siempre necesitamos es que quieran cuentas grupales cada usuario puede tener su cuenta con distintos recursos un detalle importante es que estas cuentas deben ser solicitadas por el investigador responsable del grupo o el jefe de digamos del grupo o lo que sea tenemos cuentas para usuarios de pregrado para postgrado de investigación ustedes pueden pedir digamos la cantidad de recursos que quieran siempre y cuando estos recursos sean comprobables digamos que van a ser utilizados realmente y en este caso nosotros solicitamos una especificación o en este caso una característica especial que tiene que ver con el escalamiento de su aplicación que el escalamiento de la aplicación consiste en probar nuestra aplicación y decir yo te estoy solicitando 200 o 300 y así es como estos scores se van a utilizar correctamente vamos a hablar un poquito al respecto del tema de escalamiento alguien iba a preguntar algo perdón si Eugenio disculpa una consulta si se puede se puede acceder de forma gratuita dices estudiantes de pre y postgrado ¿cierto? exactamente y por ejemplo si es que yo quiero acceder al clúster por alguna por algún proyecto de innovación que es ajeno a mi tesis pero pero lo hago por ejemplo con mi universidad ¿también se puede acceder a una cuenta? también se puede acceder a una cuenta porque si hay algún proyecto para escalarlo a nivel industrial no necesariamente de ciencia básica también se puede hacer obviamente una de las cosas que a nosotros nos solicita ANIT hoy en día tiene que ver con la productividad académica se entiende siempre que los proyectos de investigación generan productividad académica en el caso de proyectos que no están orientados a la academia y tienen alguna orientación a la industria o privado se solicita también algún tipo de aporte económico pero obviamente cada caso se va revisando dependiendo obviamente de la naturaleza del mismo proyecto de los resultados también porque a veces también hemos trabajado con gente que si bien están trabajando con la industria es un ala de investigación que no tiene digamos no es con fines de lucro creo que quizás por ahí puede ir un poco lo que tú comentabas si o preparar un proyecto de innovación o algo así pero no ya sé que es como que muy de caso a caso entonces si había algo te escribiría o te escribiría hay un comité hay ok no hay problema hay un comité evaluador que revisa todas las cuentas todas las solicitudes y obviamente todo lo que se va solicitando en este formulario se va calificando y después se va entregando una calificación final para que ustedes puedan o si es que tienen alguna mala calificación mejorarlo para que la cuenta se le da a prueba o es decir directamente la cuenta se crea le llega la información entonces una cosa importante a la hora de trabajar en una infraestructura como esta tiene que ver con que es un cambio pasar a utilizar un computador de escritorio como el que tenemos todos a un clúster como este de esta magnitud la verdad que el clúster de nosotros a nivel latinoamericano la verdad es que es bien grande a nivel mundial la verdad es que ahí cambian un poco las cosas generalmente esto está liderado por Estados Unidos por China y ahora últimamente también por Japón donde tienen unos clúster muy grandes difícil ahí competir a nivel latinoamericano pero digamos nosotros latinoamericanos contra ellos pero a nivel de acá de Latinoamérica la verdad es que estamos bastante bien como les comentaba existe una gran experiencia de arte nuestra en todos estos temas así que creo que estamos bastante bien posicionados y algo importante tiene que ver con lo que nosotros ofrecemos actualmente y me refiero a qué es lo que ofrecemos como infraestructura es importante cuando vamos a trabajar con un tipo de esta infraestructura como el clúster que tenemos nosotros saber qué es lo que nosotros ofrecemos y primeramente lo primero es comentarle qué es lo que nosotros tenemos en números estamos hablando de 266 teraflop teraflop es la medida de cómo se calcula el poder de cómputo que nosotros tenemos estos 266 teraflop están englobados en 5236 core estos core digamos son lo que nosotros tenemos en nuestros computadores core o núcleos generalmente lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro equipo van a ser entre 8 y creo 16 núcleos de ciertas formas acá nosotros tenemos 5236 core o núcleos en 191 nodos o 191 servidores de aquí en adelante vamos a utilizar bastante la palabra nodos que se refiere a que un nodo es igual a un servidor o un computador el espacio actual que tenemos disponible para todos los usuarios es de 3.5 petabytes y además todo nuestro clúster está configurado con una red de alta velocidad infinima que son una red bien específica para este tipo de simulaciones que obviamente ustedes no lo van a encontrar en computadores escritores dentro del digamos de los números generales vamos a ir viendo el detalle cuáles son los nodos de cómputo que tenemos nosotros o qué tipo de servidores tenemos para que ustedes puedan utilizar los primer tipo de nodos de cómputo que tenemos nosotros le llamamos los nodos slim actualmente son 132 nodos cada uno de estos nodos tiene un total de 20 y además también tienen 48 gigabit de memoria ram estos son digamos del clúster antiguo que nosotros teníamos que se llama el straru el clúster actual que se llama huacolda tenemos tres tipos de nodos de cómputo los primeros son los de la partición general el cual se compone de 48 nodos cada uno de estos nodos tiene 44 cores cada uno si ustedes se fijan pasamos de tener 20 a 44 cores y además ahora tenemos por cada uno de estos nodos 192 gigabit de memoria ram entonces cada uno de estos 48 nodos tienen 44 cores y 192 gigabit de memoria ram entonces aquí ya estamos viendo una diferencia es difícil por ejemplo ver una característica de esta en un equipo de escritorio se leen 192 gigabit de memoria ram y esta cantidad de cores es difícil se puede comprar obviamente el otro tipo de nodos que tenemos nosotros le llamamos la partición lark man estos son solamente 9 nodos con la misma cantidad de cores que los anteriores 44 cores pero la gran diferencia tiene que ver con la memoria ram que tiene estos nodos actualmente tienen 772 gigabit de memoria ram estos pueden crecer hasta 1.5 2 terabytes de memoria ram y la verdad es que estos nodos son utilizados para cosas bien específicas de hecho creo que tiene que ver porque tenemos muchos usuarios que trabajan con temas de ensamblamiento de genoma altas cosas de ese estilo que requieren mucha cantidad de memoria ram entonces estos nodos son muy tan hechos para ese tipo de tareas y finalmente tenemos nodos de cómputo que son los nodos GPU que son también famosos hoy en día debido a que realizan tareas bien específicas en tiempos bastante buenos o sea tienen una capacidad demasiado importante la verdad es que también están bien orientados ciertos tipos de simulaciones aunque hoy en día cada vez muchos softwares están sacando su versión específica para GPU pero actualmente donde principalmente se están utilizando este tipo de infraestructura tiene que ver con cosas de inteligencia artificial deep learning entrenamiento etcétera ese tipo de cosas la verdad es que estos nodos son muy buenos son poquitos nodos como ustedes ven son dos nodos cada uno de estos dos nodos tienen cuatro dos tarjetas envidia volta que son las penúltimas tarjetas que salieron en el mercado y además tienen la misma cantidad de memoria hasta aquí esto es la infraestructura que nosotros tenemos actualmente disponible para usted es importante conocer esto porque esto nos va a guiar nos va a ayudar a cómo nosotros vamos a generar esto de script o cómo vamos a lanzar nuestras simulaciones en una estructura de este estilo cómo utilizamos nosotros el clúster o cómo lo van a utilizar ustedes cuando sean usuarios del clúster aquí en este diagrama ustedes pueden encontrar donde estamos los usuarios todos los usuarios lo único que se necesita es un computador con acceso a internet las especificaciones del computador la verdad es que no hay una en específico hay personas que van a trabajar solamente con terminal entonces la verdad es que las especificaciones son bastante básicas lo mismo el sistema operativo cualquier sistema operativo les va a servir porque existen clientes para conectarse a nuestro clúster que es utilizando el protocolo SSH para el sistema operativo Windows Linux obviamente que ya viene integrado y también Mac OS entonces la forma de cómo nosotros nos vamos a conectar es que nosotros vamos a conectarnos a cuatro nodos logins que le llamamos nosotros son los únicos nodos que están presentes en internet que van a estar disponibles para usted para ustedes una vez que tengan usuario y contraseña se van a conectar a estos nodos aquí en estos nodos nosotros vamos a almacenar todos nuestros datos nuestros códigos fuentes nuestras bases de datos etcétera que van a ser finalmente enviados a los nodos de cómpoto o de procesamiento que se encuentran en este sector acá es donde está el grueso digamos del procesamiento estos son solamente cuatro nodos logins que van a recibir las peticiones de entrar al clúster y acá es donde se van a ejecutar digamos todas las tareas acá es donde están los 191 nodos que yo les comenté entre medio obviamente hay cosas importantes que pasan que probablemente muchos usuarios la verdad es que no notan porque esto tiene que ver con la parte digamos del backend del clúster o cómo funciona el clúster por atrás es donde están los nodos de gestión los nodos de gestión básicamente lo que hacen o de qué se encargan es ver todas estas tareas todas estas tareas que van a enviar los usuarios de acá de los nodos logins él va a ver todas estas demandas de tareas va a ver las características los recursos que necesita y dependiendo el uso del clúster si es que se encuentra full lleno o está con espacio va a ir asignando nodos de cómputo a estas tareas que nosotros vamos a ir solicitando yo les comenté algo bastante importante cuando el clúster se encuentra lleno la verdad es que hay bastante digamos hay varias etapas durante el año donde el clúster se encuentra al 100% porque lamentablemente los recursos no son finitos y aquí es donde los nodos de gestión o nuestro gestor de recursos toma una importancia bastante importante debido a que él se encarga de generar una cola de tareas dependiendo de muchos factores por ejemplo el tiempo de entrada o de cuando se envió la tarea las características que están pidiendo para la tarea etcétera y él les va a ir asignando los recursos una vez que se vayan liberando que se vaya a liberar del clúster en general entonces ustedes no tienen que hacer nada solamente mandar la tarea y cuando en algún momento se libere el recurso ustedes van a recibir un correo donde se les va a indicar tu tarea acaba de ingresar a ejecución y también se les va a mandar un correo finalmente cuando la tarea termine junto con los resultados y una cosa importante para redondear esto del uso del clúster todos los nodos desde los nodos login hasta los nodos de procesamiento comparten el almacenamiento ¿qué significa esto? que toda la información que existe acá en los nodos login también va a existir acá en los nodos de procesamiento entonces por eso que es importante porque bueno nosotros enlazamos nuestras tareas con archivos que están acá estos archivos también están acá y en todos los nodos del clúster así que por eso que funciona de manera bastante ordenada este este clúster como les comenté como les comenté ya un poco el tema de iniciar sesión se hace con el protocolo SSH acá pueden ver ustedes una línea de cómo se va a utilizar esto en sistema operativo Linux o Mac OS SSH en este caso el usuario arroba lector un punto en el hbc .cl les voy a mostrar acá cómo se ingresa al clúster cómo me confirman pero deberían estar viendo mi consola voy a agrandar un poco la letra pero creo que deberían estar viendo mi consola no se ve la consola oh no se ve se ve la diapositiva todavía a ver dame un segundo voy a cancelar acá ahora sí creo que deberían estar viendo si ya entonces yo acá estoy en un computador que tiene sistema operativo Mac OS el comando o en este caso el cliente SSH ya viene incluido el Linux también viene incluido en Windows ustedes tienen que instalar o el programa que se llama PuTTY que nosotros recomendamos que la verdad es que es un programa bastante básico y sirve para poder conectarse o las nuevas versiones entendemos que con el PowerShell también viene incluido el protocolo SSH como nosotros nos vamos a conectar SSH mi nombre de usuario que va a ser el nombre que ustedes le entregaron cuando tengan cuenta en el clúster arroba lectoru punto en el hbc punto cl le doy enter me va a pedir esto y me va a pedir la contraseña ahí yo le doy mi contraseña y aquí acabo de ingresar el clúster este va a ser el digamos el primer inicio en nuestro clúster donde acá aparece un par de información bueno está el laboratorio nacional de computación importante no ejecutar procesos en este nodo por más de 30 minutos recuerden que los nodos que nosotros nos estamos conectando son nodos de login o nodos de donde nosotros vamos a lanzar nuestras tareas todos nuestros usuarios los cientos de usuarios seguramente están acá entonces por razones obvias no permitimos que simulaciones se lancen acá por más de 30 minutos ustedes pueden hacer pruebas de hecho lo vamos a ver más adelante en estos nodos en estos cuatro nodos pero el tiempo máximo son 30 minutos para que estas máquinas no estén colapsadas acá hay otra información respecto a una script que vamos a utilizar más adelante y acá pueden ver los nodos libres o los recursos libres que existen en este momento en el clúster como yo les comenté acá ustedes van a ver por ejemplo todavía no vemos el concepto de partición pero acá vemos que existen una cierta cantidad de nodos libres en una cierta partición voy a volver a la presentación un segundo un segundo un segundo aquí volví a la presentación entonces como les comentaba en el caso de Windows o sea por ver en el caso de Linux y Mac OS la verdad es que llegaría a ser esto el comando el sch y el usuario arroga lefraro en el caso de Windows nosotros recomendamos el software que se llama PuTTY como pueden verlo acá en la captura de pantalla donde les va a pedir el FOSS al que nosotros nos vamos a conectar o la URL que es lefraro.nhpc.cl y luego les va a pedir el usuario y la contraseña y la verdad es que funciona de ahí en adelante funciona bastante o similar a cualquier consola Linux yo les comenté cuando les estuve mostrando el tema de la infraestructura y después cómo nosotros vamos a trabajar con un clúster que hay un hay un elemento bastante importante que es el que yo les comentaba que está acá no de gestión que son que en este caso nuestro gestor de recursos nuestro gestor de recursos actualmente se llama SLAM se encarga de administrar recursos computacionales como CPU y memoria RAM gestiona las colas de ejecución de clúster como les comenté cuando el clúster está lleno él gestiona esta escuela y dependiendo de cuando vaya desocupando ese recurso ingresa a las tareas y además también se encarga de reservar recursos compartidos cuando hablamos de reservar recursos compartidos tiene que ver con si queremos por ejemplo hacer un curso nosotros podemos separar ciertos recursos para que no estén ocupados y no tener que esperar tanto tiempo actualmente ya les mostré de manera ¿cómo se llama? principal o bueno vimos algo en la consola que yo me comenté donde yo les mostré que habían algunas particiones y recursos disponibles y aquí es donde les quiero comentar respecto a eso el gestor de recursos de este SLAM se encarga de agrupar todos estos recursos que nosotros tenemos en particiones el concepto de particiones acá la verdad es que no es igual al concepto de particiones que nosotros tenemos de los computadores o de los discos duros donde nosotros particionamos acá lo que hace en realidad es englobar o agrupar cierta cantidad de recursos que tienen similitud en cuanto a sus características en ciertas particiones entonces por ejemplo nosotros tenemos la partición de SLIMS donde se encuentran todos estos nodos que tenían 40 cores que yo les mencioné y además tenían 48 gigabitas de un ratón en este caso el total de la partición de SLIMS actualmente tiene que ver son 2640 cores por otro lado tenemos otra partición que es la partición de back que es justamente la partición a la que yo me conecto inicialmente al cluster esta partición tiene solamente 4 nodos son los 4 nodos que yo les comenté y son 80 cores el uso principal de esto es ingresar tener nuestros datos poder compilar programas como yo les comenté esto está restringido para una ejecución de 30 minutos ya que el ideal es siempre para que ustedes puedan hacer pruebas compilaciones movimiento de datos etc luego de esto tenemos la partición general que es una de las particiones nuevas donde nosotros nos encontramos con 48 nodos cada nodo recuerden de esto tiene 44 cores y 192 gigabitas de mona RAM y en su totalidad son 2.112 cores si ustedes se fijan haciendo como una diferencia entre lo que es la partición SLIMS en general nosotros acá solamente con 48 cores tenemos 2.112 cores casi llegando a los 2.600 acá en cambio teníamos 128 hay unas diferencias generacionales entre ambos tipos de equipos obviamente estos equipos de la partición general son mucho más modernos tienen mucha más capacidad son mucho más densos esto significa que tienen la mayor capacidad de cómputo mucho más core por lo que también lo hacen mucho más eficiente por otro lado también tenemos la partición que también se las mencioné que son los 9 nodos que tenían una gran cantidad de memoria RAM 776 gigabitas de memoria RAM y estos nodos específicamente están hechos para tareas que necesiten sobre 192 gigabitas de RAM por razones obvias si ustedes necesitaran B992 recuerden que tienen los nodos de la partición general y además también los nodos de la partición de SIMS y la última partición que tenemos disponible tiene que ver con la partición GPUs que son los 2 nodos con las 4 tarjetas Nvidia Tesla B100 estos nodos tienen 88 cores y 2.000 perdón el 7.480 GPU cores principalmente acá esto es lo importante los GPU cores que nos van a permitir lanzar estas tareas de manera mucho más eficiente obviamente que sean con soporte de GPU yo les comenté que los nodos o la partición de GPU ustedes pueden lanzar tareas solamente por un máximo de 30 minutos porque son tareas de prueba en el resto del clúster que es realmente donde nosotros vamos a hacer el cómputo real el uso digamos de ejecución o la ejecución máxima va a ser de 30 días o sea ustedes podrían tener una tarea en ejecución por máximo 30 días ¿qué pasa? se preguntarán ustedes si llego al día 30 todavía mi tarea no finaliza el clúster inicialmente va a cancelar esta tarea la tarea va a ser cancelada por eso que es importante que si su tarea va a necesitar más de 30 días puedan utilizar el concepto o en este caso la característica específica del software que se llama Checkpoint que lo que es Checkpoint es ir guardando estados de mi tarea a medida que se va ejecutando de forma tal de que yo podría resumir mi tarea en el día 30 y partir del día 30 si yo no utilizaría Checkpoint y mi tarea fuera cancelada a los 30 días quizás perdería 30 días de ejecución Tengo una duda ¿Sí? Sí En cuanto a las restricciones de días ¿Cómo por ejemplo una persona podría saber cuánto tardaría una simulación? Porque la mayoría de las veces las simulaciones de dinámica molecular que se hacen con GPU uno no sabe cuánto nanosegundos días da hasta que empiece a correr como un inicial porque va a depender de obviamente de la GPU del poder por ejemplo a mí me podría dar cierto nanosegundos día acá en mi computador pero lo más probable que al tener una envía Tesla B100 dé mucho más entonces para las dinámicas molecular también es 30 días porque igual es como alguien podría estar un mes corriendo ¿Para todas las tareas máximas 30 días? Lo que no significa que puedan terminar antes tú preguntabas de cómo saber el tema del tiempo efectivamente hay algunas simulaciones que no se sabe cuánto tiempo va a emplear como yo les comento este tiempo 30 días es máximo si tu tarea llega a terminar el día 9 se libera inmediatamente los recursos y termina la tarea correctamente a priori es difícil igual en algunas tareas hacer esta estimación lo que sí en alguna documentación de software te indican más o menos el tiempo que te va a demorar dependiendo de los recursos que tú vayas a utilizar entonces por ejemplo te van a decir que si tu tarea se divide en no sé 80 o 120 partes que estamos hablando de 120 core va a terminar en un tiempo X entonces por eso que también ahí existe un estudio un tema de escalamiento para ver más o menos cuántos recursos va a utilizar tu tarea o tu simulación y también más o menos de cierta forma verificar el tema del tiempo ahora bajo nuestra nuestra experiencia la verdad es que 30 días es un tiempo bastante holgado para las simulaciones gran parte de las tareas terminan antes del día 30 hemos tenido casos efectivamente de que si hay tareas que duran no sé 60 días 90 días el caso que recuerdo ahora tiene que ver con simulaciones climáticas donde hicieron hace un tiempo simulaciones para 40 o 50 años del clima que va a haber en la Antártida por ejemplo y efectivamente ahí lo que se tuvo que utilizar fue el tema del checkpoint llegado el día 30 se podía retomar la simulación o también existe otra opción donde nosotros podemos ampliar este tiempo por cada una de las tareas entonces si por ejemplo alguien dice oye ¿sabes qué? voy a necesitar 40 días más o 50 días más y esto está correctamente verificado y tiene una justificación importante nosotros podemos ampliar el tiempo de ejecución sin ningún problema muchas gracias por ejemplo mi computador está corriendo va a tardar 10 días entonces ya en el suyo debería tardarme exactamente que eso es lo que suele pasar y es lo que uno busca también si me estoy demorando 10 días mi computador que tiene no muy buenos recursos la idea acá es bajar los tiempos de ejecución también por eso creemos que 30 días de manera genérica es algo que se ajusta digamos para todos antes era 3 días de hecho lo hemos ido modificando a medida que nosotros vamos ampliando nuestras características entonces antes nosotros lo teníamos en 3 días y obviamente el uso del checkpoint era bastante importante así que eso claro ya gracias ok pensando en eso bueno cuando uno hace una tarea tiene un ID entonces está permitido en su configuración que si nosotros queremos sacar un cálculo de más de 30 días poder decirle a la cual es LURB cuando termine ese ID que comience de nuevo el proceso o sea el otro script que depende de la terminación del anterior ¿ustedes lo permiten? perfecto de hecho existe una configuración en el gestor de recursos de SLAM que se llama tareas por dependencia donde tú le puedes decir que terminando esta tarea parta inmediatamente una segunda o una tercera todas las que tú quieras entonces virtualmente uno virtualmente me refiero hipotéticamente uno podría entonces tener un cálculo como de no sé dos meses tomando en cuenta que cuando se cancele el anterior automáticamente va a comenzar el siguiente desde el checkpoint que dejó el anterior exactamente esa es una forma donde lo pueden hacer ustedes de manera autónoma la otra forma que yo lo que le comentaba a Melissa tiene que ver con que si ustedes nos solicitan como te digo está muy justificado de que tu tarea va a durar 40 días y obviamente es mejor que estos 40 días sean de corrido y no dependan de un checkpoint nosotros podemos ampliar estos días extra pero tiene que ser justificado ya o si lo permiten ok pasando el tema de las particiones vamos a ver un par de comandos que ustedes van a necesitar aquí es donde yo siempre les digo a los usuarios no se asusten primero porque nuestro cluster tenga un sistema operativo Linux que es solamente por consola mucha gente cree que va a tener que aprenderse muchos comandos que son complicados que también esta típica pantalla negra o con colores verdes es como muy del año 70 80 porque estamos utilizando esta tecnología hoy en el 2022 van a ver que la verdad es que es bastante simple no tiene nada de complicado hay un par de comandos creo que son 4 o 5 comandos que ustedes con esos comandos ustedes van a poder trabajar sin ningún problema en el cluster lo que si siempre se solicita que tengan una noción básica del sistema operativo Linux y a lo que me refiero con una noción básica comandos como típicos de como moverse dentro de la consola utilizar un editor de texto de consola lo pueden hacer o también podrían trabajar con un editor de texto en su computador y después traspasar los archivos así listar archivos la verdad es que el set de comandos básicos de Linux le va a bastar para ustedes poder trabajar en un cluster primer comando que nosotros vamos a necesitar que no es comando Linux sino que es un comando del gestor de recursos de slant es el comando ese info y como dice ahí la presentación lo único que va a permitir es ver el estado de las particiones en el momento que ustedes lo ejecutan entonces se los voy a mostrar en la consola para que ustedes vamos viendo digamos en tiempo real qué es lo que hace este comando segundo segundo entonces como les comentaba el comando el comando de ese info que es que voy a ejecutar aquí me va a entregar la siguiente información este comando va a ir variando de acuerdo a cuando ustedes lo vayan ejecutando esto es la información en el momento entonces lo primero que van a encontrar acá tiene que ver con la partición acá vamos a ver de qué partición vamos a estar revisando nos vamos a encontrar con que la partición es linta y marcada un asterisco qué significa esto esta es la partición por defecto en el cluster si ustedes nos indican en su script o en el comando qué partición quieren utilizar por defecto siempre se va a utilizar la partición slings lo vamos a ver más adelante de manera mucho más clara en un script cuando trabajemos con el cluster la siguiente columna indica la disponibilidad de esa partición y de esos nodos que están en esa línea en ese momento que me dice que están up el tiempo límite infinito los nodos y el estado en el que están esos nodos entonces por ejemplo en la primera línea nos vamos a encontrar que existen cuatro nodos con el estado reservado cuál es la lista de esos nodos en este caso están los CN 013 1733 que se encuentran en un estado reservado de la partición a slings esos nodos o ese estado reservado indica que esos nodos no pueden ser utilizados por el resto de los usuarios porque están siendo utilizados para tareas bien específicas actualmente estos nodos están reservados para un pulso que se está efectuando de manera paralela la siguiente línea lo mismo particiones slim pero acaso ustedes se fijan está toda esta cantidad de nodos 42 nodos en este caso en un estado bien específico que se llama mix ¿qué es lo que es el estado mix? significa que estos 42 nodos que están acá en ejecución tienen tareas en ejecución pero no están 100% utilizados o sea por ejemplo recuerden que los nodos de la partición en el link tienen 20 cores cada uno podría ser que por ejemplo el CN001 tenga 18 cores de los 20 no más utilizados si existiera alguna tarea que necesite estos dos cores perfectamente podría ingresar en este nodo si tiene ese espacio disponible el caso opuesto de esto donde nosotros nos vamos a encontrar con nodos 100% utilizados tiene que ver el estado al otro en este caso nos indica que hay 62 nodos de la partición slim que se encuentran en ese estado donde están 100% utilizados aquí ya no pueden ingresar otro tipo de tareas cosa importante como les comenté antes un nodo puede ser compartido por distintos usuarios o sea podrían existir por ejemplo dos tareas de dos usuarios distintos que utilizan 10 cores cada uno en la partición de slim así que no es raro que cuando ustedes ingresen a un nodo para ver cómo se está comportando vean que hay tareas de otros usuarios también lo mismo de esto pasa para el resto de las particiones si ustedes se fijan existe una línea por cada una de las particiones con distintos estados el estado que probablemente más le interesa a los usuarios siempre es el estado idle pero el estado idle es los que están desocupados entonces si nosotros verificamos en este momento en la partición de slim se encuentran 22 nodos totalmente libres de utilización entonces cada uno de estos tiene 20 cores disponibles para ser utilizados esto es en algunos días de la semana la verdad es que un caso bastante raro hoy como día viernes de la tarde probablemente sea algo más común donde existen estos 23 nodos libres y aquí hacia abajo van a encontrar también distintos estados pero con las distintas particiones particiones general large mem gpus y la partición de base en los estados que se encuentran entonces el primer comando solamente le va a indicar eso como yo les mostré anteriormente cuando nosotros ingresamos a la primera vez el clúster me muestra una vista simplificada de eso mismo donde me dice cuáles son los nuevos libres así que es lo que le va a interesar a usted por eso nosotros lo agregamos en el inicio del clúster con la presentación se ve la presentación ¿cierto? sí ya entonces el primer comando es el del del s-info los siguientes comandos ya cuando vamos a trabajar con el clúster y cómo vamos a lanzar nuestras tareas el primer comando que nosotros nos vamos a encontrar va a ser el comando s-run ¿qué es lo que hace el comando s-run? lanzar nuestras tareas de manera interactiva ¿qué significa interactiva? que nosotros vamos a ver por pantalla el resultado inmediato de la tarea que estamos ejecutando no es el caso común de cómo se trabaja en el clúster pero sí es muy útil cuando estamos tratando de hacer pruebas por ejemplo donde nos queremos identificar inmediatamente si tenemos algún error de algún parámetro o que la tarea ingresa digamos o comienza de manera correcta nosotros vamos a poder utilizar el comando de s-run cuando ya vamos a trabajar con una tarea que va a durar mucho tiempo por razones obvias no vamos a estar mirando siempre en la pantalla tampoco es que vayamos a dejar el computador ahí con el comando corriendo porque se nos podría desconectar el internet etcétera y esto se nos perdería este comando entonces este comando es solamente como les comento para ver de manera inmediata de manera interactiva en los resultados de esta forma por ejemplo ah sí dime alguien iba a preguntar no hay una duda ese comando sirve para testear cosas en GPU o solamente CPU sirve también para testear cosas en CPU y ahí uno la podría matar antes porque ya por ejemplo la dinámica va a durar más de 30 minutos aunque yo le ponga solamente los primeros pasos eso uno lo podría ver que corrió 5 minutos después matarlo mira un ejemplo estoy ejecutando el comando de Serrano y el comando que voy a ejecutar es un sleep 60 que es para imitar lo que tú estás comentando puede que mi tarea en los primeros 2 segundos me muestre los resultados acá esta tarea no muestra nada es un ejemplo yo la puedo cancelar con un control C directamente si ya sé que ya vi que como está funcionando bien yo la puedo cancelar en cualquier comando esta tarea interactiva así que es así de simple este comando otro ejemplo como yo les comentaba la gracia de este comando es que te muestra el resultado por pantalla de inmediato acá le hace nuevamente un SRAM pero con el comando hostname que lo que hace es mostrar el nombre de la máquina donde está ejecutándose son tareas bien simples obviamente no estamos viendo simulaciones más complejas las vamos a ver más adelante que me muestra inmediatamente el resultado ahora obviamente todas estas cosas que yo quiero hacer más que hacerlo con el comando SRAM yo lo que voy a querer hacerlo es con un script que es lo que nosotros vamos a ver y cómo vamos a trabajar de manera habitual para eso nosotros vamos a ocupar el comando SPAT como el que aparece aquí en la presentación seguido del script que es donde en nuestro script van a existir todas las instrucciones desde qué recursos nosotros vamos a reservar para nuestra tarea información por ejemplo como el correo de ustedes para que les llegue la notificación de cuando ingresa la tarea cuando termina y además gráficos y salidas de sus tareas que les van a permitir poder gestionar mejor los recursos la segunda vez o la tercera vez que ustedes lancen al script porque por ejemplo quizás en un comienzo nosotros vamos a lanzar una tarea con 20 core y la verdad es que de los 20 core solamente se están utilizando 10 entonces esta información a mí me va a llevar al correo me va a decir sabes que tu tarea solamente ocupa 10 de 20 lo que califica como una tarea que está siendo subutilización de recursos es un problema de ese tipo de tareas porque efectivamente si estamos utilizando solamente 10 de 20 estamos dejando 10 core reservados para nosotros que otros usuarios podrían querer utilizarlos pero no están disponibles entonces por eso también es importante que pongan en el correo ¿cómo vamos a trabajar con un script? la verdad es que es bastante simple acá se los voy a mostrar voy a ir acá con una script entonces les voy a mostrar por encima porque después en la próxima slide vamos a ver el detalle en el script cómo se compone un script este es un script básico donde nosotros en la primera parte inicial todo lo que parte con el dato sbatch se refiere a los recursos o los parámetros que nosotros vamos a reservar en el plástico acá justamente abrir una tarea y lo que hace es reservar recursos en la partición gpu entonces fijan luego la siguiente parte tiene que ver con el comando que yo voy a ejecutar en este caso acá estoy ejecutando un comando stress acá lo que les quiero mostrar de cómo funciona una vez que nosotros tenemos este script lo que nosotros vamos a hacer es el comando sbatch y el nombre del script justo me dio un error porque dame un segundo está mal escrito la partición se llama gpu ahora sí cuando nosotros lanzamos nuestra tarea lo que va a pasar es esto me va a decir que la tarea ha sido enviada correctamente y me asigna un identificador de tarea que alguien ya lo mencionó de hecho este identificador de tarea me va a permitir a nosotros tanto a ustedes como a nosotros como administradores poder ver cómo se está comportando mi tarea qué es lo que está haciendo si está ocupando correctamente los recursos justamente acá me adelanté un poco con el siguiente comando que ustedes van a necesitar poder trabajar con el clúster que es el comando sq que no es nada más que ver la lista de tareas que yo estoy ejecutando en ese momento entonces ustedes se fijan cuando yo lance el comando sq me aparece justamente la tarea que acabo de ingresar acabo de enviar al clúster tuve la suerte de que mi tarea entró a ejecución de manera inmediata si ustedes se fijan mi tarea actualmente lleva 36 segundos de ejecución obviamente esto va a ir variando cada vez que yo ejecute el comando sq y eso si ustedes tienen 10 tareas en ejecución acá con el comando sq les va a permitir ver esa cantidad de tareas cosa importante solamente pueden ver sus tareas no pueden ver la lista de tareas completas que están corriendo en el clúster y el siguiente comando que vamos a ver acá es el comando sq entonces poniéndonos en el caso de que lo que yo acabo de lanzar era una prueba para mostrarles a ustedes cómo lanzar el clúster y la tarea esta no tiene ningún sentido que siga corriendo es mejor cancelarla para así no ocupar mis recursos porque ahí hago un margen al respecto cuando ustedes tengan cuenta en el clúster además de tener un acceso a cierta cantidad de recursos de cpu y de memoria ram y disco duro también se les va a asignar un estilo de bolsa de horas ustedes van a tener por ejemplo en la cuenta básica actualmente que es la cuenta de nosotros le llamamos cuenta de iniciación esta cuenta tiene acceso a 88 core y además también tenemos 50.000 horas de cómputo entonces que yo deje una tarea como esta que no está siendo nada importante para mi investigación significa que estoy gastando horas de cómputo entonces para ese caso con el comando s cancel y el identificador yo puedo cancelar mi tarea entonces si yo consulto nuevamente con el comando s queue me voy a dar cuenta que ya no está en ejecución mi tarea esos son los comandos que ustedes van a necesitar para poder trabajar con el cluster comando s info de información del recurso disponible que de hecho ni siquiera quizás lo van a utilizar porque cuando usted mira ese cluster lo muestra otra forma también de ver esto se lo voy a mostrar de inmediato tenemos nosotros también herramientas gráficas o de páginas web donde ustedes pueden ver información similar el primer caso de esto es el dashboard ya que estamos hablando de temas de recursos o de la utilización del cluster en este momento que les va a permitir a ustedes ver el estado actual del cluster lo mismo que yo consulté con el s info van a aparecer acá los nodos disponibles entonces si ustedes se fijan en cada sector acá a la izquierda en la partición huacolda o el nodo huacolda perdón o sea por el cluster huacolda me aparece que hay cuatro nodos libres acá en el strarum me dice que aparecen 24 nodos libres los nodos libres acá se representan con el color verde acá están los cuatro verdes acá están los otros cuatro verdes el resto de colores que aparecen acá el color blanco significa que el nodo está reservado pero tiene un bajo nivel de utilización entonces si ustedes se posicionan encima van a fijarse que el uso del CPU en este caso de este nodo es de 2.3% muy poco caso opuesto lo que está más rojo es porque el uso del nodo está más cercano al 100% o cerca ahí que el tal lado en el caso del FN-003 como aparece ahí me dice que el uso del CPU está en el 102% entonces ese nodo está siendo utilizado de manera correcta en el medio ustedes pueden ver el estado del cluster como un porcentaje total donde ustedes van a ver que existe un 71% actualmente de los nodos en utilización y acá abajo en esta tabla ustedes van a poder ver el detalle de tareas por cada una de las particiones entonces por ejemplo yo puedo ver que la partición que es la que tengo seleccionada existen actualmente 171 tareas en ejecución existen 15 tareas en espera nodos libres existen 24 y ahí existe ahí está la capacidad de cada uno de los nodos así pueden verlo por cada una de las particiones entonces ahí pueden no sé por ejemplo en el caso de la partición LARTM si ustedes se fijan hay 25 tareas en ejecución que son los nodos que yo les comenté que son poquitos son 9 porque tienen una gran cantidad de nodos de RAM hay una única tarea en espera pero no hay nodos libres entonces está difícil que pueda ingresar esta tarea de moda una vez que se libren de estas tareas van a poder ingresar esta otra que está en espera disculpa una consultita entonces había 24 nodos libres pero 15 tareas en espera lo que significa que ninguna de esas tareas en espera utilizaría menos de 24 nodos o algo así claro lo más probable es que estas tareas en espera necesiten una gran cantidad de nodos más libres claro entonces estos 24 probablemente no les sean suficientes y por eso que no han ingresado ahora cuando él empiece a hacer el cálculo va a verificar si hay alguna tarea que necesite menos de 24 o 24 nodos va a ingresar de inmediato va a ir llenando estos espacios él va haciendo un cálculo constante cada vez que ingresan tareas él va calculando los espacios libres y los va metiendo a ejecución ya o sea que son como que relativamente pesadas esas tareas son en espera probablemente las tareas que están en espera deben ser pesadas o son deben ser dos o tres tareas que quizás utilizan mucho el recurso y no pueden ingresar de manera simultánea perfecto gracias ok entonces retomando la presentación como les comenté los comandos que vamos a utilizar son bien pocos recién fue información y tenemos estos cuatro comandos que nos van a permitir lanzar de manera interactiva lanzar de manera normal en el clúster lanzando mi tarea esperando que los recursos se liberen viendo la lista de tareas que tengo en ejecución y cancelando mi tarea si es que lo necesito ya con esto es importante que pasemos a saber qué es lo que tiene este script que es lo que yo les mostré que yo lancé porque el contenido de este script es lo que va a definir qué es lo que va a ser mi tarea o mi simulación primero es importante entender que estos scripts tienen una serie de directivas y cada una de estas directivas significa algo por razones obvias la primera directiva que nos vamos a encontrar tiene que ver con el nombre de mi tarea que está especificado con el menos J mayúscula este nombre de mi tarea o mi simulación puede ser cualquiera no hay una restricción lo importante acá es que para ustedes sea algo que signifique algo imagínense que tengamos diez tareas y todas sean en el example entonces es bueno que ustedes puedan identificarla a cada una siguiente parámetro que tenemos que es el menos P minúscula representa a qué partición nosotros vamos a lanzar mi tarea entonces en este caso recuerden que por defecto la partición es la partición de slims yo podría colocar partición general GPUs o largements dependiendo de los recursos que vaya a necesitar mi simulación de aquí en adelante los parámetros que vamos a utilizar tienen que ver con la reserva de recursos en este caso el menos N va a representar la cantidad de tareas que nosotros queremos ejecutar en el clúster el menos C va a representar la cantidad de CPUs que nosotros vamos a asignar a una tarea cuando nosotros hablamos de tareas MPI o tareas que pueden utilizar múltiples nodos que es el sentido principal de utilizar un clúster nosotros vamos a utilizar el parámetro menos N y el parámetro menos N task per node ¿por qué? porque en este caso nosotros vamos a indicar la cantidad de tareas y cuántas yo quiero ingresar por ejemplo cada uno de los nodos entonces un ejemplo imagínense que nosotros queremos lanzar 120 tareas cuando yo hablo de 120 tareas estas 120 tareas se están dividiendo un único problema en 120 tareas por eso que estamos hablando del tema de paralelismo y le digo que van a entrar estas 120 tareas van a entrar 20 por cada uno de los nodos de la partición Slinx entonces lo que yo estoy haciendo ahí finalmente es reservar 6 nodos de la partición Slinx 120 dividido en 20 me da los 6 nodos completos de la partición Slinx entonces esto es lo que nosotros acá con estos parámetros reservamos recursos es importante que lo que ustedes reservan tiene que ver con lo que se va a utilizar realmente porque yo podría reservar imagínense todo el clúster pero realmente mi tarea va a utilizar todo el clúster entonces por eso que es importante en la parte de escalamiento de la aplicación que nos va a indicar si mi tarea puede llegar a utilizar máximo por ejemplo 200 colos entonces en ese caso no tenemos que colocar todo el clúster acá yo podría poner N200 y en el Dashpernode 20 me va a dar que estoy reservando 10 nodos completos les va a quedar un poco más claro esto cuando trabajemos con las tareas que viene ahora con los ejercicios los siguientes parámetros tienen que ver con las salidas o los los logs que nosotros vamos a encontrar de nuestras simulaciones el primero tiene que ver con el out o el standard out que existe en Linux que nos va a aparecer digamos todo el verbose o todo el log que muestra una ejecución de una tarea o de un programa donde nos va a indicar no sé partió el programa estoy haciendo los siguientes parámetros etcétera estoy calculando tal etapa de tal programa etcétera todo esto va a quedar en el archivo out en el archivo error o el standard error me van a aparecer justamente lo que dice los errores que puedan existir en la simulación es importante que ustedes puedan revisarlos si tienen algún problema en la simulación este es el primer archivo que deberían revisar si existe algún tipo de problema no equivocamos en un parámetro por ejemplo algún archivo no existe que estamos tratando de ejecutar etcétera va a aparecer en este archivo de error y finalmente algo que ya les he comentado el tema de las notificaciones es importante que ustedes coloquen estos dos parámetros junto con un correo real para que les lleguen las notificaciones de inicio de tarea término de tarea subutilización de recursos que los recursos están utilizando de manera incorrecta gráficos de utilización de su tarea que les van a ayudar a ustedes a generar mejores scripts a futuro van a ir poder digamos haciendo optimización de los recursos que ustedes realmente necesitan y antes de pasar al primer ejercicio hay algo importante que les quiero mencionar que tiene que ver con dos aproximaciones de lo que son utilizar computación paralela para los que no saben lo que es la computación paralela nos va a permitir a nosotros subdividir nuestros problemas en problemas más chicos de forma tal de poder utilizar cada uno de estas subtareas asignarle cierta cantidad de recursos obviamente para que esto se pueda debemos utilizar un programa que permita utilizar paralelismo y aquí cuando hablamos de paralelismo existen dos tipos de paralelismo y en este caso vamos a hablar de la arquitectura de memoria compartida y la arquitectura de memoria distribuida la arquitectura de memoria compartida lo que nos va a permitir es efectivamente paralelizar nuestro programa en distintas subtareas pero el límite va a ser la cantidad máxima de core o de núcleos que tenga un nodo entonces si nosotros recordamos un poco de la infraestructura que tenemos nosotros actualmente los nodos más grandes que tenemos nosotros que tienen la mayor cantidad de core son 44 core entonces si nosotros utilizamos arquitectura de memoria compartida vamos a poder utilizar máximo 44 core si ustedes pasan de una arquitectura donde podíamos utilizar máximo un único core a utilizar 44 core efectivamente hay una ganancia significativa pero aquí les quiero mostrar cuál es el sentido de utilizar un clúster y es porque nosotros vamos a utilizar la arquitectura de memoria distribuida que nos va a permitir a nosotros utilizar múltiples nodos o múltiples servidores a la vez entonces por ejemplo nosotros podemos pasar perfectamente de utilizar un nodo de 44 core a utilizar 10 nodos de 44 core en su totalidad 440 core 440 core en total entonces nos va a permitir que si esta tarea que no sé que con 44 core se demora imagínense no sé un mes acá estamos disminuyendo si todo va bien efectivamente en 10 veces el tiempo que nosotros estamos necesitando entonces por eso es importante que ustedes puedan ver acá cuál tipo de arquitectura permite su software cuando ustedes digamos busquen el software utilicen un software hay dos conceptos importantes que tienen que fijarse cuando hablamos de memoria compartida se lo voy a escribir de hecho que en el chat cuando hablamos de memoria compartida el concepto principal que nosotros vamos a encontrar en nuestro software se llama es el OpenMP que nuestra tarea está integrada o tiene integración de OpenMP cuando nosotros hablamos de memoria distribuida nosotros vamos a hablar de MPI y el MPI es la implementación que nos va a permitir lanzar tareas en múltiples nodos con todo el detalle que tiene obviamente esto el paso de mensaje etcétera pero que obviamente nos va a permitir utilizar muchos más recursos en nuestras tareas vamos a pasar de utilizar un único nodo a utilizar 10 nodos 20 nodos el clúster completo si así fuera necesario entonces dicho esto vamos a pasar al primer ejercicio que vamos a hacer Esteban voy a hacer los los tres grupos ya tenemos tres personas que van a trabajar que Gabriel Olguín Stanislav Marquez y Melisa Alegría así que voy a aprovechar de asignar a Gabriel no lo puedo asignar a ningún grupo porque él ya es un host así que sale voy a ya estar entrando que quería comentarles respecto a la modalidad la idea es que como comentaba Esteban se eligieron tres personas que van a tener acceso al clúster vamos a crear grupos dentro de estos grupos vamos a resolver estos ejercicios en conjunto solamente una persona va a tener acceso entonces va a escribir los comandos pero la idea es que lo resolvamos entre todos el primer ejercicio la verdad es que es bastante simple donde se pide lanzar la partición a slims ejecutando el comando hostname con el comando sram con un único proceso con dos procesos iguales con dos procesos iguales en distintos nodos y después lanzando un proceso que tenga dos cores reservados anotar cada uno de los comandos reexputados y las salidas los mismos después hay un par de preguntas en la partición slims ¿cuántos cores puedo reservar por proceso o tarea? proceso o tarea ¿por qué es ese número? ¿es igual a la partición general? ¿y qué ocurre si reservo más core de los disponibles? y finalmente ¿qué ocurre si no se especifica la partición a ejecutar? vamos a los grupos entonces ustedes van a recibir una notificación de ingresar a estos grupos nosotros con Esteban vamos a ir paseándonos por los distintos grupos para ver preguntas que tengan y luego volvemos a este grupo principal donde estamos todos y vamos a pedir que un grupo muestre la resolución del problema ¿me escuchan? sí le quería pedir a Gabriel si se puede unir al grupo 3 por favor perfecto voy a ver porque nunca he sido host y me he unido a un grupo entonces voy a mirar si se puede sí, debería sí, debería poder voy a abrir los grupos en este momento ok gracias ok, ahí les debería llegar la notificación para que me aparezca voy a ingresar sí, voy a esperar que ingresen grupos para y ahí creo que están hola, buenas tardes Melissa, ¿me escuchas? hola sí como ha comentado Eugenio anteriormente todos pueden por favor comentar para hacer consultas Melissa, si puedes compartir tu pantalla y acceder al clúster para la realización de este primer ejercicio ya ahí están Melissa si la están viendo voy a salirme aquí había ya había ¿se ve bien? sí, se ve bien ya entonces para ingresar me dieron esta cuenta que es Student65 y una vez que ingreso voy a no me acuerdo la contraseña la voy a copiar la que me dieron denme un segundo ay no puedo ver el chat ¿tienen la contraseña? o es que no o que alguien me den el chat ¿por qué no? vamos a un directo ya ahí te la mando por el chat ya sí, ya aquí me llegó como que no se me abría el chat ahora sí se me abre ya entonces acá ya estoy dentro no sé si ahí a lo mejor se ve mejor voy a agrandar esto como mostró me dice como una serie de cosas y ahí dice que no se puede correr por más de 30 minutos el cálculo y me muestra lo que dice de los nodos libres que 27 en Slim 4 en general y en debug 3 entonces el primer ejercicio lo tengo acá dice lanzar en la partición Slim de Leftraru ejecutando el comando hostname con srank con un único proceso hola hola en representación del grupo 3 porque no tenemos la tarea no lo escribimos y no sabemos qué tenemos que hacer somos los malos estudiantes ahí en ese grupo Gabriel te mando por el chat el enlace para que lo puedas descargar vamos a un día Melissa mientras tanto tú puedes continuar ya entonces como hay que lanzar Esteban creo que estaba hablando pero yo no lo escuchaba si te lo va a mandar dijo por el chat ¿me escuchas? parece que no nos escucha Gabriel ¿me escuchas? aquí está muchas gracias Esteban entonces descarga descarga ese archivo me devuelvo a mi sala ya listo en un ratito doy para ir A mí se me escucha ¿verdad? Sí te escucho Jaime John y Natalie si pueden también confirmar de que están escuchando Sí, sí, sí Ya Entonces dice que tenemos que lanzar la partición Slim o sea nosotros ya estamos en Slim ejecutando el comando hostname con SRAM entonces SRAM debería ser hostname y como aquí hice con un único proceso entonces debería ser menos n1 Sí fíjate que el comando es SRAM de ejecutación Ah, sí me equivoqué SRAM Ya entonces ahí lo ejecutó me imagino no sé si está bien pero creo que el menos n1 no indica que lo utilizamos lo estamos ejecutando en un único proceso Claro en este caso en este caso si te das cuenta tú consultas el hostname y por ejemplo puedes ejecutar hostname directamente sin el comando SRAM para que sepas en qué hostname estás actualmente te va a indicar que estás en el Estrado 3 pero cuando tú lo ejecutas con SRAM lo ejecuta dentro de uno de los nodos de una de las particiones en este caso lo ejecuta en el nodo CN128 puedes ejecutar también el SRAM con un único proceso sin agregarle el menos n1 porque sería el valor por defecto y ahí estaría ejecutándolo con dos procesos ese sería el dos procesos iguales mira mira que interesante ejecutas dos procesos pero si te das cuenta lo ejecuta en dos nodos distintos lo ejecuta en el CN129 y en el CN128 claro puedes continuar con los demás ejercicios ya ok el se dice lanzar dos procesos iguales en distintos nodos entonces ya si esos son dos procesos ah pero ahí ya se lanzó en diferentes nodos dos procesos iguales en diferentes nodos puede que puedes volver a ejecutarlo puede que lo ejecute en dos procesos en un mismo nodo o lo ejecute en dos distintos dependiendo la carga de trabajo de que actualmente tenga el clúster ah ok y no no se puede decir como quiero que estos dos procesos se me ejecuten en un solo nodo para eso deberías utilizar el parámetro que mostró Eugenia en la presentación que era ntask per node entonces tú podrías colocar guión guión te lo voy a anotar aquí en el chat el parámetro ya así parece que era igual y acá tendría que colocarle el número de tareas y es ntasks per node le falta una s al final del ntask ntasks y después de la s ah perdón hay una s en el fondo número de tareas por node ntasks per node ah ya ok ahí 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 agrupaste una tarea en cada nodo pero si colocas dos tareas que sería el mismo valor del menos n deberías forzar a que se ejecuten todos en un mismo nodo ah ya ok entonces entonces acá esto es lo que agrupa el número de tareas por node que yo quiero ejecutar claro el menos n indica la cantidad de tareas que tú quieres ejecutar y el parámetro ntasks te indica la agrupación entonces si tienes una tarea que requiere que son 20 20 procesos y tú dices agrúpamelo de 5 5 tareas por node vas a estar utilizando tal vez 4 nodos no en su totalidad y te van a aparecer distintos números puedes hacer una combinación si quieres puedes colocar no sé 8 y 2 menos 8 y 2 o 8 y 4 pero para que que veas cómo va a funcionar claro ahí ahí están las 8 tareas o sea los 8 por decirlo así el menos n 8 y acá número de tareas por no saliendo correcto se entiende alguna duda consulta por favor ahora su micrófono ahora slim tiene lo que según ya noté acá tiene 40 cores entonces lo máximo que se podría ejecutar en slim serían aquí en 40 ¿no? sí en efecto podrías tú ejecutar 40 si tú sobreutilizas indicar perdón disculpa si indicas lo puedo lo puedes hacer pero claro estoy sobreutilizando como el recurso acá ahí está si coloco acá en n un número mayor a la cantidad de cores que tiene en este caso slim por ejemplo 50 ¿pasa algo? presiona enter fíjate que hay un límite en base a la QS por el tipo de usuario entonces también existen ciertas limitantes que los usuarios del clúster van a tener puede ser límite por cantidad de CPU número de proceso particiones como les mostró durante la presentación tenemos una reserva que un grupo de usuarios puede usar exclusivamente un set de nodos para un curso específico podemos hacer ese tipo de administración y si los procesos de un usuario subutilizan o sobreutilizan los los recursos que tenemos también se le informa al usuario porque podríamos cancelar en caso de necesidad una tarea de un usuario que esté mal utilizando el cluster siempre lo primordial es decir al usuario fíjate en tu trabajo verifica si lo puedes corregir ya entiendo y me falta la última que dice lanzando un proceso que tenga dos cores reservados entonces lanzando un proceso que tenga dos y aquí ¿cómo se reservan cores? con ntas por nodo ¿no? no no lo sé ¿cómo se reserva? ahí tendría que ser sería un proceso con dos cores reservados sería n1 y el menos c2 ahí aquí se utiliza menos c ah ya ok entonces acá cuando yo le coloco al tiro el menos c2 el c me indica los cores que yo voy a claro en este caso como es el comando hostname ya es un único proceso vas a utilizar dos cores lo más probable que uno quede ocioso y el otro responda a tu tarea pero en caso de comandos más complejos que el hostname o tareas y simulaciones que requieran más poder de cómputo tú vas a decir necesito ejecutar solamente una tarea un n1 con cinco procesadores y x cantidad de memoria ram y le vas a dar un un motor más fuerte a tu tarea ¿se entiende? claro sí entiendo ya el siguiente ejercicio dice anota cada uno de los comandos ejecutados y la salida de los mismos no lo anoté cuando volvamos toda la sala principal vamos a pedir a alguien que comparte su pantalla y que nos explique qué fue lo que hizo y pasamos al 2 o no hasta cuando tengo que hacer todo ya entonces esto no lo vamos a pasar porque en realidad para no anotarlo y dice la partición slim cuántos scores puede reservar tu proceso y por qué ese número es igual en la partición general en la partición slim cuántos scores puedes en la partición slim cuántos scores vendrían siendo los que yo había dicho yo voy a dar una un tip tenemos un generador de scripts en la wiki de de la página web se los voy a indicar acá en el chat si puedes abrir esa página por favor ahí tenemos el el primer recuadro son las particiones disponibles con algunas características para tener entonces en el fondo si quieren ejecutar en un nodo pueden llegar a ejecutar hasta 44 tareas ¿no cierto? tiene 192 gigabytes en slim son 20 en large mem 44 y así con cada una de las características y es más si tú bajas un poco más en la misma página web si bajas más tú puedes llenar aquí este formulario si lo completas no hay ningún problema puedes colocar ahí ejemplo test si te das cuenta en slam script van a empezar a aparecer al costado el script que van a poder utilizar de forma casi automática en el fondo si ustedes ya más menos saben qué es lo que quieren van a tener aquí un una resumen para poder acceder fácil al script que van a querer utilizar y aquí nosotros seleccionamos la partición claro la partición es lim dice que esta es la partición que se dice la partición es cuántos cores puede reservar proceso entonces en realidad cuántos cores puede reservar aquí 24 20 20 claro 20 sí porque slim tiene 20 ya serían 20 porque ese número porque ese número porque ahí sale no sé porque tiene 20 CPU son las características físicas que tienen estas particiones claro son características físicas es igual en la partición general y no porque la partición general hay más CPU por ende podemos reservar una mayor cantidad de de cores ¿verdad? ¿y qué ocurre si reserva más cores? cuando tú ves los nodos tú podrías decir cada nodo lo pueden pensar como un computador independiente y cada uno de estos tiene 44 CPU en general ya a mí me ha pasado mucho por ejemplo y los nodos son 48 nodos pero son 44 CPU con 48 nodos no son 48 computadores con 44 CPU claro ya ok entonces uno perfectamente por ejemplo podría los nodos entonces vendrían siendo el menos acá ¿cuáles serían los nodos o eso lo toma después cuando se los suman los nodos los asigna de forma automática existen parámetros de SLAM que tú puedes indicar un nodo por defecto yo quiero que se ejecute en el CN 128 pero no aconsejamos eso porque en el fondo el gestor de tareas va a buscar los recursos que estén disponibles y es posible que tal vez el nodo 128 tenga alguna CPU disponible y memoria disponible para tu tarea y se la va a asignar claro acá en este ejemplo que vemos acá estaría ocupando solo un nodo ¿verdad? y por ejemplo si tú quieres ejecutar el mismo comando que estábamos viendo en la línea de comando que era el comando hostname y tú pones el parámetro menos P tú podrías ejecutarlo en la partición general por ejemplo o en la partición GPU entonces claro aquí la partición que indica la partición claro entonces en el fondo si yo necesito si yo tengo una tarea que debo cargar 500 GB de texto plano es muy probable que la partición slim en la partición general no lo puedo utilizar porque ya cargar 500 GB de texto plano es muchísimo si lo voy a poder hacer en la partición large menos que a pesar de que son menos nodos si cada nodo contiene mayor cantidad de memoria ram entonces dependiendo de cuáles sean sus necesidades es que es lo que ustedes van a querer ejecutar bueno y en la sección de módulos es donde que lo vamos a ver más adelante es donde están los módulos que cuando ustedes quieran utilizar por ejemplo python basp word namd etc entonces ahí van a poder acá por ejemplo está amber ay no no está amber o tengo que cambiar si no no es necesario cambiar el toolchain si hay un support que no está nos lo pueden pedir a nosotros y nosotros vamos a intentar realizar la compilación en base al hardware que tenemos ya está es es el el número de la versión que tienen instalada claro si la seleccionas lo vas a ver como se refleja automáticamente en el script de is ml de suma pero aquí ya nos estamos adelantando ahí ante eso voy a pasar sigan ustedes sigan ustedes yo voy a ya a otro aeropuerto y averiguar cómo están los demás para ver si nos nos unimos todos en general ok ya entonces vamos a repasar como lo he ejercido pero que tenga dos cons reservados o asignados en menos en menos si en dos claro pero acá el ntaspernow ya no va porque el ntaspernow recuerden se utiliza con conjunto con el n para asignar múltiples tres digamos si lo dejamos en uno va a funcionar igual si lo dejamos en uno exactamente va a funcionar igual menos c y dos dos ya el menos c para qué sirve perdón el c tú le vas a indicar cuántos cpu le quieres asignar a esta única tarea menos r1 única tarea único proceso le estoy asignando dos cpus menos c igual dos o c dos acá listo pero no lo va a usar ambos en este caso no porque general tiene más core ah sí 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 sino que estamos usando la resolviendo las preguntas desde acá estamos discutiendo esta parte por eso claro tiene más tiene más capacidad de llenar y ahora dice si no especifica qué ocurre si no especifica la partición al ejecutar igual ejecuta pero supongo que que se ejecuta la partición por defecto creo que eso es límite con ese info hola sí en efecto lo que estaban diciendo que la partición por defecto es donde se va a ejecutar y los nodos donde se ejecutó el comando hostname es el cn129 puedes ejecutar el comando ese info si quieres para ver dónde se encuentran estas particiones y cuáles otras más hay y ahí si se dan cuenta la partición slim es la partición por defecto ah claro porque tiene el acerisco cierto en efecto una consulta por ejemplo si yo quisiera entrar en un nodo en específico le podría decir en qué nodo quiero ejecutarlo slum tiene los parámetros necesarios para ejecutar tu tarea en un nodo en específico pero no aconsejamos ese uso por el motivo de que si el nodo se encuentra utilizado y existe otro que esté disponible dentro de la misma partición tu tarea va a quedar en espera a que los recursos se liberen dentro de ese nodo en cambio si tú lo indicas utiliza la partición slim en el momento en que los recursos estén disponibles va a tomar tu tarea y los va a ejecutar en cualquiera de los nodos que en el fondo son todos iguales entre cada partición y los vas a poder tener el resultado antes gracias ¿cómo están? ¿están bien con los ejercicios? voy a consultar porque yo creo que vamos a tener que pasar ya a unirnos a la sala en general una consulta el NHPC puede ejecutar programas en todos los lenguajes de programación o hay algo o en los más populares o sea en todos los lenguajes de programación más populares por decirlo así Python y todo eso actualmente contamos con creo que tenemos dos o tres versiones de Python importantes que es 39, 38, 36, 27 y 2 y algo más se ejecutan tareas en C++ en C hay procesos que corren con Perl hay software ya instalados como Word VASP Tareas que son OpenMPI y otras que son MPI entonces en el fondo si no está vemos la posibilidad de instalarlo y si lo que tú necesitas está licenciado te pedimos que nos entregues tu licencia y nos des el software nosotros intentaremos instalarlo para que tú lo puedas utilizar ah ya perfecto y si y si ya no se puede o sea de momento no he visto que no se haya podido nada ojo yo empecé el año pasado acá y ya hay una gran cantidad de de cosas que están en ejecución constantemente y hasta el momento siempre se ha buscado soluciones para los usuarios muchas gracias de nada voy a pasar a los otros grupos y yo creo que nos vamos a empezar a juntar ya en el en la sala general así que si me disculpan ya ya gracias ok por ejemplo ya ¿cómo están acá? ¿les fue bien? eh sí ya excelente estamos viendo ah aquí si pongo dice las tareas CPU por tarea me debe superar al máximo por no voy a ir a la otra sala yo creo que ya estamos listos para pasar a la sala principal ay pero tenemos una duda ah sí dímela sí sí y tenemos esta acá para saberlo no disponible había que fijarse en este IDLE ya a ver les comento los estados por ejemplo los que están ahí en orden en un slim RESP es de reservado reservas es cuando tienen recursos disponibles para su uso y también recursos que están siendo ya utilizados el Alloc de Allocated asignados son nodos que tienen todos sus recursos en uso y en IDLE son nodos que se encuentran disponibles para su uso en el fondo si tú utilizas si ejecutas ahora una tarea es muy probable que se ejecute se ejecuten uno de los nodos que estén IDLE claramente el comando hostname no va a durar lo suficiente como para ver cómo se comporta porque es un comando que se ejecuta y finaliza pero en tareas que son más largas el nodo en cuestión pasaría tal vez a la lista de los mix o de Allocated y en el caso por ejemplo tenemos otro estado que es el el del general uno que dice ahí que está en DRNG draining que en el fondo está drenando sus recursos cuando están finalizando las tareas y que tal vez pase a mantención si es que así se requiere y la mantención en el fondo es liberar los recursos finaliza los procesos de usuario y posteriormente pasa a estar en modo IDLE y ya lo otro sería un estado down que son los los nodos que por X motivo puede que hayan fallado la comunicación y aparecen como desconectados pero fácilmente eso el equipo de trabajo en el STPC los va a verificar y tratar de subirlo lo antes posible ya ok voy a pasar a la sala 3 y vamos a ver yo creo que ya estamos listos para ir a la sala central reservas más por de los disponibles ok hola buenas estamos como para ir a la sala principal ya si da ahí un minuto si queréis da ahí el volver y volvemos un minuto ok voy a avisar a los demás vale qué pasa si reservamos más o tratamos de reservar más podemos probarlo no va a correr no va a correr la tele imagino probemos probemos uno de los que tenemos ahí y asígnale por ejemplo a la partición de slims 44 o 40 no sé recuerden que tiene 20 si teníamos 21 en realidad ya va a ir ahí está ¿ese? sí ejecutalo ¿qué hice? no puedo encontrar claro efectivamente porque no encuentro ninguno en la partición de slims que tenga 44 cambia la partición ponle la partición ahora a general ¿por qué creen ustedes que falló? no está toda disponible ejecutalo es el máximo por CPU ejecutalo con 40 con 43 yo creo que anda también porque debería haber un nodo que es como un core que debería ser para poco o sea el primer error que aparece ahí que dice máximo de CPU por usuario claro y aquí les comento algo lo que pasa es que independiente de que nosotros lo que nosotros tengamos configurado además las cuentas de estudiantes en este caso la que están utilizando ustedes tienen un límite inferior al total de los nodos entonces casi el máximo ¿no? porque sí de hecho creo que lo que pasa es que estas son cuentas nuevas te falló con 40 no con 40 te funcionó ¿cierto? no con 40 no yo creo que así no se pudo sí lo que no recuerdo estas cuentas son cuentas nuevas de hecho las estudiantes de 63 son nuevas creo que están seriadas máximo 40 sí 41 ya no se puede te fijas y entonces esa es una configuración aparte pero por lo general las cuentas siempre van a tener acceso a mínimo 88 me acaba de surgir una duda nuevamente quizá más básica que es con como le estamos diciendo aquí que corra una pura tarea N igual 1 pero estamos reservando muchos CPUs ¿está corriendo realmente una sola tarea o una sola tarea en cada uno de los CPUs? como que ahí me confundo no sé cuántos estamos corriendo realmente con el N1 está corriendo una única tarea la diferencia es que esa única tarea tú le estás asignando 44 o 40 pero no lo necesitas realmente o sí depende como les comentaba por ejemplo si usted ocupa multiproces 100 en Python tú le puedes decir que a una única tarea a un único problema le asigne 40 cortes va a depender obviamente del problema que tú estés utilizando pero sí se puede hacer eso pero en este caso no lo requiere en este caso efectivamente hostname no lo requiere hostname con suerte ocupa 0,1 de un corte ya no es nada pasamos pasamos a la sala de vaginal sí volvamos gracias ok creo que volvimos participantes me faltan tres o cuatro personas no sé si se habrán ido creo que estamos todos ya esteban ya continuo vale como decía el grupo tres que muestre cómo resolvieron el ejercicio cuál era el grupo tres buena pregunta ¿ustedes recuerdan esteban? el grupo tres estaba Gabriel si no me dio ahí está ahí está mostrando acá estoy hablando también pero nadie me escucha porque estaba mute ya entonces decía que el ejercicio uno el grupo tres se pide lanzar en la partición slims del eftraru ejecutando el comando hostname con srun entonces aquí importante saber que hostname retorna hostname es el comando y retorna el nombre del del de la cpu que va a ejecutar el trabajo ¿no? si me confirman les agradezco perdón yo no entendí la última parte que comentaste ahora hostname es el nombre de la cpu que va a ejecutar el trabajo el hostname es el nombre del programa el nombre del programa que va a ejecutar el trabajo exactamente entonces lo que hicimos nosotros fue escribir srun que es el comando para ejecutar menos n que es el número de nodos uno que también está por defecto así que si omitimos eso sería lo mismo número de tareas número de tareas o procesos no de nodos número de tareas perfecto número de tareas o procesos tareas o procesos ya y entonces también habíamos escrito y aquí bastaría con poner hostname y no sobran claro después dice eso es con un único proceso que está señalado con menos n uno después dice con dos procesos iguales podemos hacerlo así cambiando el uno por el dos y después dice con dos procesos iguales en distintos nodos entonces eso lo hacíamos con menos c dos pero el n había que cambiarlo a uno entonces dice que es un proceso en dos nodos diferentes ¿no? no alguien recuerda ahí hay un detalle te adelantaste una al punto cuatro al d dos procesos iguales en distintos nodos exacto así va a ser ntas con s al final la verdad y aquí podía ser con igual o con espacio sí listo ahí va tenía que ser tenía que ser uno creo porque no es ntask todo junto así sí y recuerda el punto dice con dos procesos iguales dos procesos iguales en distintos nodos entonces se dice en dos procesos iguales exactamente y acá en distintos nodos uno puede ser así o puede ser ntask por node igual uno claro aquí puede ser con un igual también da lo mismo claro y ahora si viene el que lanzando un proceso que tenga dos procesos reservados es run con n- n1 aquí a ver dice lanzando un proceso que tenga dos procesos reservados ah claro después tenían un par de preguntas cuántos corpos reservados por proceso en la partición SLIMS aquí nosotros vimos que el máximo que podíamos reservar era 20 claro porque el K no de la partición SLIMS tiene 20 de corpos como vimos al principio después cuántos son en la partición general 21 ya no en general en la partición general recuerda para definir el número había que poner aquí era el comando no pero no no sabe qué pone el comando en realidad esto es como más de cuántos recursos tiene la partición general 44 dijimos 44 exactamente después que ocurría si se reservaban más cosas de los disponibles obviamente les va a dar un error si se están pidiendo más recursos de lo que tiene un no y finalmente qué recur ocurre si no se especifica la partición que probablemente muchos lo hicieron de hecho aquí tú lo estás haciendo no estás especificando la partición a ejecutar qué pasa en ese caso o qué dónde se ejecuta en el por defecto que es el slims en este caso recuerden que siempre pueden ver cuál es la partición por defecto ejecutando el comando ese info sí bueno la prueba eso es la prueba de lanzar más recursos en una en uno que no que no tenga el comando para elegir el ay cómo se llama esto la partición la partición menos p minúscula ah perfecto ahí sí sí eso muchas gracias vale eso continuemos al tiro entonces con el ejercicio voy a compartir vemos el ejercicio 2 y hacemos un break vale entonces quedamos en el ejercicio 1 cierto donde estamos ocupando el comando sram esto era solamente para que entendieran cómo nosotros vamos estipulando distintos parámetros pero nosotros ahora vamos a pasar a utilizar script que es lo que nosotros queremos cómo vamos a trabajar habitualmente ya vimos cómo lo hacíamos para lanzar con un script con el comando sebach y el nombre en script acá ustedes pueden ver en pantalla un script básico donde está lo mismo que nosotros hemos estado utilizando acá hay diferencias agregar un nombre en la tarea en la partición en los recursos el tema de los archivos de salida el correo y acá viene el comando y se ejecuta un detalle importante de esto es que no es necesario que ustedes lo hagan de cero nosotros generamos un creo que el generador de script algo que les va a ayudar bastante a poder trabajar y generar esto de script se lo voy a mostrar acá rápidamente entonces todos esos parámetros que aparecían ahí que ustedes estaban revisando los vamos a poder ver acá generador de script está en nuestra wiki donde ustedes van a poder seleccionar la partición por ejemplo la partición slims luego se pregunta el tipo de programación paralela que algo ya los comenté si no sabemos le ponemos no sé pero acá por ejemplo vamos a subir que estamos utilizando mpi múltiples nodos me pide un correo para el tema de las notificaciones me pide un nombre de tarea por ejemplo si ustedes se fijan a la derecha ya se generó el script automático yo ya podría copiarlo y me lo podía llevar al clúster copiándolo en un editor de texto con Zora entonces lo que podría hacer yo es copiar esto vuelvo a mi consola cierto y le doy imagínense es 1.ch y va a ser mi script no se ve 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 espera es que compartí más creo ahora sí entonces como les decía nosotros podemos copiar este script que tengo acá y me voy a mi consola del clúster con un editor de texto de consola como BI o como Nano para los que no conocen esto es mucho más simple ocupar el editor de texto Nano y acá lo que voy a hacer yo voy a hacer pegar el contenido del script entonces si se fijan acá está mi script y acá lo único que falta ahí está mi correo los recursos sería colocar el comando que quiero ejecutar lo que nosotros hemos estado haciendo es ejecutar esto solamente esto un cost name entonces si ustedes se fijan parámetros de reserva de recursos n20 ntasper no 20 algo de memoria que todavía no lo hemos visto se lo voy a ver más adelante los correos algo nuevo también para que me notifique me llegue un correo de notificación y acá abajo viene la parte de los comandos que yo quiero ejecutar vamos a sacar después yo guardo ahí no es necesario ponerle el SRUN atrás del host ya algo importante efectivamente el SRUN se va a utilizar siempre y cuando nosotros queramos lanzar tareas de tipo MPI o que corran en múltiples tareas para una para una tarea que va a correr en un único nodo la verdad es que no tiene sentido y lo que comentas tú efectivamente es es como que nosotros a los comandos que van a ser de tipo MPI vamos a agregarle antes el comando de SRUN ¿qué programas por ejemplo necesitan ese tipo de comando? quizá un programa que ustedes conocen que se llama NAMD que creo lo han utilizado o no o lo deben conocer yo creo alguno de ustedes ese programa NAMD es un programa de tipo MPI que les permite ejecutarse en distintos en múltiples nodos entonces les va a permitir utilizar múltiples recursos y para que esto pase para que todas las tareas se ejecuten en los distintos nodos tienen que anteponer el comando SRUN si ustedes trabajan o han trabajado en otros clúster lo más probablemente es que ustedes hayan visto el comando MPI RUN que se ejecuta antes la verdad es que el SRUN se ocupa acá nomás en nuestro clúster porque está optimizado con nuestro gestor de recursos entonces la recomendación es utilizar siempre SRUN en vez de MPI RUN entonces si nosotros tengo una pregunta para AMBER es lo mismo para AMBER también aunque sea GPU lo que pasa bueno yo estoy hablando igual de la versión de CPU porque AMBER tiene versión de CPU y GPU nosotros tenemos ambas de hecho la AMBER 20 pero la versión de CPU si se debe utilizar así la de GPU entiendo que no disculpa alguien pregunta en el chat si es que se va a subir el video o algo porque parece que se va a quedar sin batería si de hecho estamos grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube igual tenemos nosotros la lista de ustedes una vez que termine el curso les vamos a entregar les vamos a mandar un correo con una encuesta satisfacción del curso y además va a ir una vez que procesemos el video obviamente va a ir el video para que ustedes lo puedan revisar mejor así que eso es la ay de verdad gracias que estaba súper urgida si si nosotros siempre grabamos y dejamos en nuestro canal de YouTube y van a poder encontrar también otros cursos que hemos dado entonces como les comentaba nosotros ahora vamos a pasar a utilizar script que es la forma de trabajar convencional en un cluster ahí vimos como confeccionar les recomiendo siempre utilizar el generador les va a ayudar mucho comandos útiles que vamos a poder utilizar para consultar información de una tarea ese control show job y el identificador de la tarea el que vimos nosotros cuando ejecutamos una tarea les va a asignar este identificador aquí aparece esta información desde por ejemplo cuánto tiempo lleva en ejecución el runtime el usuario acá el grupo prioridad cuánto tiempo lleva en ejecución cuándo va a terminar la tarea etcétera entonces van a poder ustedes ver un poco más de información respecto a la tarea en ejecución y dicho esto pasamos al ejercicio número 2 que ya a diferencia de la exterior ahora vamos a trabajar con script crear un script para lanzarlo con el comando sbatch con las siguientes consideraciones la partición al lanzar el slims vamos a reservar un único core y vamos a ejecutar ahora en vez del comando hostname vamos a utilizar el comando s3 ahí está la explicación de lo que hace el s3 pero yo ya se lo adelanté antes s3 lo que hace es simular ejecución real de un proceso entonces cuando nosotros hacemos un s3 menos s1 él va a simular que está utilizando un core al 100% a diferencia de lo que vimos ahora con el comando hostname que la verdad es que no utiliza nada de proceso en relación a esto se hacen un par de preguntas cuánto tiempo estará la tarea corriendo hasta que sea acelerada por el sistema qué comando debe de usar para obtener información sobre un trabajo que ya está corriendo qué comando puedo usar para obtener más información acerca o sea o información acerca de las particiones y después se pide cancelar la tarea y qué comando hemos utilizado para cancelar eso mismo del día de antes nos vamos a trabajar en los grupos y volvemos son dos grupos en esta ocasión porque hay algunas personas que no han estado está Melissa y están instalados encargados de presento vale disculpen disculpen yo lo que con el horario del curso pensé que era hasta las 4 y tengo otra pero le he mandado los datos a Jaime para que él pueda entrar al servidor ah y te contestó Jaime ok ya genial mil disculpas fue un error mío pero tengo otra reunión ahorita a las 4 no hay problema no te preocupes vuelve a estar grabada así que bacán muchas gracias ok ya no sé si les va a llegar la notificación para ingresar a los grupos ok Melissa ya si te está viendo ahí estás encargada de de este ejercicio si se ve ya a ver aquí está el ejercicio dice crear un script de ejecución lanzando spatch por la siguiente consideración la partición al lanzar es slim reservar un único core y ejecutar el comando stress menos c1 entonces yo me nos vamos acá a la generación de script mejor aquí le voy a colocar el comando ¿cómo era el comando? ya se me olvidó stress stress menos c1 quiere decir que lo va a ejecutar en un solo core y me dice que la partición es slim entonces acá coloco slim y reserva un único core entonces acá voy a reservar un solo core y debería ser algo así ¿verdad? lo que me da entonces voy a copiar este script y voy a colocar nano ejercicio2.sh voy a pegar y lo voy a guardar ya entonces lo vamos a ver igual por último lo que tenemos es el trabajo se llama o el job se llama test va a estar la partición slim va a tener 20 procesos o tareas utilizando solamente un una ¿cómo se llama? CPU una CPU exacto aquí quiero detenerme en un detalle si se dan cuenta debajo de los campos de correo electrónico tienen el parámetro menos o y menos e que son los archivos de salida tanto para la salida estándar el output estándar y la salida con errores que es el porcentaje j ese valor es el número único identificador de su tarea o job id que es el concepto que utiliza slum cada vez que ejecutamos una tarea se le va a asignar un número único ¿ya? entonces cuando vean ustedes la tarea del resultado final va a decir test underscore 2377 1360 cuando los vuelvan a ejecutar va a decir 1361 1362 y así sucesivamente ok ya eso como un dato porque hay gente que dice porque hay un porcentaje j entonces y no es lo mismo ejecutar el tener los resultados en un mismo archivo que en archivos separados por tarea eso solamente entonces acá tendría que ejecutarlo como svatch porque acá dice crear un script para lanzarlo con svatch y en este caso como le pusimos nuestro svatch lo que no alcanza a ver en la página es que tú le presiona un botón y se genera al lado claro o sea lo que yo hice fue básicamente colocar el correo a medida que uno va colocando los datos esto es el guía al lado derecho se va a generar y después lo copié para la tarea de estrés yo te recomendaría que fuera con n1 tú lo puedes editar porque en el fondo vas a editar con vamos a estresarlo mucho entonces menos n acá en vez de utilizar vamos a utilizar solamente un core de ese nodo ¿verdad? un proceso con un core claro y el ntasper no incluso no sería necesario también entonces claro ojo que por lo general el generador de script les otorga un script básico siempre es bueno revisarlo pero eso más que nada simplemente lo borro claro en el caso de que lo quieran comentar pueden colocarle un segundo símbolo de gato o numeral al inicio de la línea vamos a comentarlo entonces acá ¿verdad? así va es verdad ay no no puedo es que estoy con otro teclado esperemos la ram queda ahí nomás la memoria por cpu no no hay problema lo voy a borrar lo voy a borrar porque no me voy a borrar no es que cambié el teclado y creo que no lo he configurado pero a ver veamos si voy y si no no ese no es no importa puede que sea con un mac puede que sea con el alt derecho más el 3 ahí 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 sí y ahora sí y el control no sé parece que es con sí debería ser con control ahí no sé ahí sí ahí sí ya ya entonces ahora es VAT y EJ2 ahí si se dan cuenta dice que se lanzó un trabajo y tiene SID entonces cuando tengan un trabajo que arroje errores o mensajes les van a quedar en el output o en el error con ese número también y puedes ejecutar el comando SQ para saber dónde se está ejecutando ah ya aquí no sé voy a borrar para que se vea más aquí claro indica que está en la partición Slim está en un estado R que es de ejecución el estado podría ser PD de pendiente y en el nodo específico en el que se está ejecutando es el CN 075 si uno quisiera ver más detalles sobre la sobre el programa cómo lo hacen hay un comando que es S control por lo general lo utilizamos nosotros y es S control si mal no recuerdo show job y el idea lo que acaban de decir justo antes dijo S control show job si 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 de ahí ya tienen más información al respecto una pregunta ¿qué era el estado R? R es ejecutándose running en inglés entonces todavía está corriendo el comando stress en efecto tiene una duración infinita por decirlo y lo único que genera es te permite hacer simulaciones para estresar la CPU o sea tenemos que cortarla sí o sí lo pueden cortar sí o sí y también por ejemplo si yo te pregunto ¿por cuánto tiempo estaría corriendo esta tarea? no sé 30 días como máximo ah ya ya o sea todo el rato hasta que se corte sola claro y las cuentas de estudiantes tienen un límite de algunas horas si no me equivoco son 3 horas en el fondo todas las cuentas de estudiantes como son de cursos a las 3 horas las tareas se matan ya entonces el comando stress efectivamente si lo dejas tú de forma natural va a seguir hasta hasta siempre por la configuración del clúster va a depender de la configuración de la QoS que puede ser 30 días máximo o la QoS específica de tu cuenta de usuario ya ya entonces ahora para si quieren matar no sé cuál es la siguiente pregunta del dice bueno acá lo voy a colocar usted ahí la ven dice anote el script que has usado bueno que lo tenemos escrito y dice ¿cuánto tiempo estará la tarea corriendo hasta que se ha cancelado por si misma 30 días qué comando debes usar claro según la QoS de la cuenta de usuario que estés usando qué comando debes usar para obtener información sobre un trabajo que ya está corriendo SQ yo creo SQ y el S control show job S ya S control show job y después qué comando puedes usar para obtener la información acerca de las particiones el S de aquí porque ahí sabemos en qué partición está y de hecho sabemos el número del no SQ y dice cancela la tarea y la tarea creo que lo muestro con ese cancel creo correcto y el número del job ID entonces ahora si miramos ya no hay nada muy bien voy a darme vuelta por el otro grupo listo ya entonces cerramos todo la sala y volvemos a la principal vale ya ya Melisa creo que estaba presentando recién para que nos muestre ah sí de hecho justo me llevo un correo porque lo cancelé ah ya está bien entonces que están bien no sé que están viendo voy a compartir de nuevo ahora sí ya entonces lo que lo que hicimos esto es un solo ejercicio es crear un script de ejecución para lanzarlo con svat considerando que la parte considerando que tenemos que usar la partición sleep solamente reservar un único call y ejecutar el comando stress para hacer esto nosotros nos ayudamos por el generador de script en donde acá le colocamos la partición yo coloqué mi correo le pusimos test simplemente acá número de tarea después lo cambiamos a uno este lo dejamos comentado para lanzarlo después y acá en cpu solamente uno y copiamos este y para acá y que es lo que ustedes están viendo acá en donde le pusimos ej2.sh y si se fijan el número de task for note lo comentamos acá están los números de proceso que vendría siendo uno los cpu uno mi correo y acá está el y lo ejecutamos la siguiente manera con svatch ss2.sh entonces acá nos entrega el id del trabajo y el que después podemos monitorear con este comando en donde dice la partición donde está corriendo bueno aquí r de running que está corriendo el nombre del job y el job id y utilizamos también este otro comando para ver en este caso tengo que colocar ahora este número que corresponde a este trabajo del es control show job en donde nos dice como un poco más específico el como el trabajo en sí que está corriendo claro y cuánto tiempo podría una pregunta era como cuánto estaría corriendo la tarea hasta que se cancelara bueno sabemos que son 30 días entonces podría estar corriendo 30 días el comando que utilizamos para ya lo acabamos de ver que es ese control show jobs o también el otro que es q y para obtener información de las particiones y cómo lo cancelamos con ese cancel a ver lo creo que era ese cancel si de hecho puedes cancelar la que tienes ahora y eso sí hay que colocar el job id del trabajo una pregunta si no se pone el job id no hace nada ese cancel no no hace nada porque imagino que vienen varias tareas corriendo si como el sq si hace algo sin poner job id claro el más general es como más específico uno podría cancelar un trabajo de otra persona no de hecho no puedes ni ver ni cancelar tareas de otra persona por razones de privacidad obviamente claro nunca vamos a poder acceder al job id exactamente y lo que otra cosa que sí podrían hacer por ejemplo a nivel del mismo usuario es que imagínate que tienes 10 tareas me lo preguntó alguien del otro grupo lancé 10 tareas con problemas yo puedo cancelar todas de una con el comando scancel menos u y en tu nombre de usuario no tenía que ir cancelándola una a una o sea el mismo que utilizamos acá pero con menos u menos u y el nombre de usuario en este caso sería student 65 perdón o el usuario en realidad el usuario que tú tengas en ese momento disculpa además del sqwe cuál dijiste que servía para mirar la información de los trabajos este es control show job y el id del trabajo ese control show job ah gracias eso creo que estamos entonces en ese ejercicio voy a compartir mi pantalla una pregunta cuando yo defino este script cierto y abajo pongo cuál va a ser mi programa que yo estoy ejecutando puedo colocar más de uno o hay algún problema cuando supongamos que voy a hacer simulaciones que van ocupar los mismos recursos pero en el script cierto que me sale desde su generador de scripts yo al final puedo colocar las líneas para ejecutar esos tres por ejemplo scripts cosas que ejecuten uno después el otro y el siguiente o tienen alguna política que ustedes prefieran que sea uno por cada cálculo mira podría ser ambos dos el único tema nomás es que cuando se escriben los resultados se te van a mezclar salvo que tú generes el error o te refieres a las salidas de esos programas a las salidas específicamente porque el out si se va a mezclar va a ser uno solo el error también pero el tema es que por ejemplo si tú estás trabajando en el directorio que se llama ejercicio dos y tú ahí mismo en ese ejercicio dos tienen un script que lanza ejercicio uno dos y tres van a tener todo mezclado en el mismo archivo la salida del ejercicio uno del dos y el tres eso es un tema de orden de mezclado de archivos principalmente como lo hacen los usuarios que ocupan un script para una tarea si tú tenés tres tarea tenés tres scripts al final es como copiar el mismo script y lo va adaptando a la necesidad de las tareas más un tema de orden y cosas así sé que yo tenía una situación una vez que estaba corriendo unas simulaciones que dependiendo de ciertas circunstancias podía ocurrir que algunas terminaran antes que otras y tenía que continuarlas entonces yo lo hice así una vez y me funcionó pero claro te pregunto porque no sé si hay algún otro problema que yo no conozca claro lo que tú comentas por ejemplo es un caso que se llama dependencia son tareas por dependencia donde tú puedes indicarle por ejemplo en un mismo script que la siguiente tarea claro y esa salida o el término de esta primera tarea puede ser satisfactorio o no satisfactorio y dependiendo de ese estado que parta o no parta la segunda tarea entonces eso son por dependencia el SLAM también lo permite de hecho creo que por ahí tengo escrito un ejemplo de por dependencia pero también se puede hacer pero si te fijas el nombre lo dices por dependencia que significa que esos tres scripts de cierta forma están relacionados primero quizá el primero te entrega datos que la segunda tarea lo necesita para procesar tienes que estar relacionado así que están viendo cierto mi pantalla entonces ven la presentación ¿cierto? sí ya vale entonces lo que vimos fue el ejercicio pasamos a utilizar estos como script la forma de cómo utilizarlo el script el generador les va a ayudar a hacer estos scripts de cero después los pueden ir adaptando nomás vimos el comando cq para poder monitorear que hasta ahora están en consola ya vimos el dash porque ahora hay herramienta que nos va a permitir ver el estado del clúster que les va a presentar también otra herramienta que se llama ganglia donde nosotros vamos a ver el uso de cada uno de los nodos esto ya es cuando tienen un poco más de tiempo trabajando y quieren ver cómo se comporta cada uno de los nodos pero hay otra forma también donde nosotros podemos ingresar al nodo donde se está ejecutando mi tarea si ustedes se fijan cada vez que nosotros lanzamos una tarea me dice que se está ejecutando en el nodo CN129 por ejemplo o cualquier nodo nosotros podríamos nosotros podríamos ingresar ese nodo por SSH y con el comando HTOP ver cómo se está comportando la tarea y el comando y el ejercicio 3 justamente se trata de eso de ejecutar nuevamente la tarea y ver acá cómo monitorearla en tiempo real entonces vamos a pasar a hacer este ejercicio 3 y les comento que igual partimos un poco más tarde del curso entonces deberíamos estar terminando a las 4 y media nos quedan como 10-12 minutos así que probablemente este sea el último ejercicio que hagamos como en grupo y el siguiente se los voy a mostrar yo pero sigue la misma línea de lo que hemos estado haciendo así que eso Esteban vámonos ahora a los grupos para hacer el ejercicio 3 vale estoy dando la notificación hola 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 se escucha hola yo estoy en el clúster entonces el ejercicio era un nodo completo vamos a ir a editar el mismo archivo de antes el nano y aquí necesitamos reservar un nodo completo en Slims entonces el nodo es 1 y los cores son 20 los cores son 20 y para correr el comando es 3-C 40 15 está bien simule 40 cores estresados ¿no? para efectos prácticos de este ejercicio sí vaya aunque haya reservado 20 aunque haya reservado 20 y vamos a ver qué es lo que sucede ya ahora lo voy a guardar y vamos a correr el script me lanza el la idea el trabajo ya y estoy corriendo en el nodo CN 076 ya aquí hay hay una cosa importante nosotros tenemos varios nodos pero no pueden acceder a los nodos de forma irrestricta la única forma en que pueden acceder es si tienen tareas en ejecución ya entonces desde el Straru ahora puedes ejecutar SSH al nodo CN 076 te va a pedir tu contraseña te dices que sí no es cierto le indicas yes y tu contraseña la contraseña guardé porcelazo voy a anotar manualmente porque no sé qué pasa la aplicación que estamos utilizando hace años que no la utilizo pero sí puede ser que por la consola de repente hay algún problema 7 y 7 recién conectado desde linux y no me agarraba bien el micrófono por eso tuve que conectarme desde Windows ahora y la verdad es que nunca había usado este programa para conectarme por ese ¿qué distribución estás utilizando en linux? en linux estaba utilizando mint pero el micrófono literalmente no me funciona y en Windows pegar con el botón del medio del mouse no te funciona no entonces tengo que hacerlo así ¿no? se me pasó literalmente me pasó al entrar al al clúster mira fíjate que ahora ahora ya estamos en el CN076 ¿ya? ahora ¿qué es lo que dice el ejercicio? ejecutar ejecutar htop ya veamos qué es lo que pasa con htop si si apretas si apretas la tecla U vas a poder filtrar por el estudiante por tu cuenta de usuario entonces ahí seleccionas estudiante 64 correcto y vamos a ver que cada uno de los de las CPUs que son 20 en la parte superior de arriba están todas en un 100% pero el porcentaje de uso de cada una de ellas en la lista que está acá en la parte inferior de la pantalla ronda un 50% puede ser un poco más un poco menos porque el comando es 3 menos C 40 pero reservamos ¿cuánto? reservamos un nodo con 20 cores entonces hace el cambio de contexto y ejecuta la mitad de tiempo un proceso y la otra mitad otro proceso por eso tenemos este porcentaje de 49 39 63 70 de esa forma puede ser que no importa si lanzo una tarea que que sobrepase las capacidades de clúster que siempre se va a autoadministrar o sea podrías hacerlo podrías hacerlo pero el cambio de contexto o sea dependiendo de cómo lo hagas puede que te genere un error o puede que el uso no sea óptimo ¿ya? entonces no porque yo le esté asignando mayores recursos de los que efectivamente tengo significa que se va a demorar la mitad del tiempo puede que incluso se demore más entonces si volvemos a a al eftraru sal de aquí con Q si no me equivoco con Q deberías poder salir con control C o control D y volvemos atrás y ya se es un SQ cancela la tarea simplemente cancelo y editemos ahora el el script que ejecutaste entonces coloques tres menos C veinte veinte y lanza nuevamente la la tarea y veamos si está en ejecución está en ejecución en CN 121 prueba copiando la contraseña con control shift y ve corta para llegar solamente para cuando hagas el SSH ahora aquí o bueno copiándolo desde aquí claro control C control C fíjate que estás copiando una una espacial control C y control shift SSH pero pruébalo de inmediato control shift y ve corta para que se vea excelente control shift ve corta no es necesario que lo control shift lo vas a poder volver a pegar SSH al CN 121 121 claro este es otro nodo vas a tener que indicarle que sí y me dijo y no me tomó el password copia de nuevo del blog del blog de text voy a ver si se copia bien copiar sí ya ya y SSH SM 121 y pegar ahí está ya ahí está ahora Htop filtremos nuevamente por el usuario esto era la tecla U U ah ya U y esto ok fíjense que ahora a pesar de que no tenemos 40 procesos y tenemos exclusivamente 20 el consumo en la parte superior vemos que todos los las CPU están en un 100% podemos ver que cada uno de los procesos está utilizando un 99% a un 100% puede ir variando obviamente y esto sí sería un uso óptimo de los recursos claro recuerden que el momento anterior indicaba que había un 30% un 40% un 60% y va variando aquí estamos en un 99% a un 100% lo cual hace que sea mucho más óptimo y si va todo bien nuestras simulaciones nuestros programas van a correr de forma óptima en el menor tipo de perfecto ¿tienen dudas consultas? no yo no el resto de participantes de acá estamos con Jaime Gabriel Carlos bien por acá excelente voy a ir a a la otra habitación a la otra habitación y ver si es que nos juntamos todos en la sala principal ok es un detalle que se me puede pasa si pasa claro se me olvida pero que pasa realmente con el programa en curso se cierra o no se cierra lo que pasa es que la configuración que tenemos nosotros es que tú puedes ingresar a los nodos de cómputo siempre y cuando tengas una tarea en ejecución cuando tú haces el cancel de la tarea deja de desaparecer y te bota la consola entonces no tiene una tarea exacto ¿cómo estamos por acá? volvemos a la sala principal estamos lanzando dame un un minuto ya ok y lo lancé voy a hacer lo mismo voy a hacer lo más rápido que puedo ay el password lo tengo lo tengo lo tengo aquí tranquilo no sé si lo copié bien a ver va va el mismo password el mismo password fíjate que nos estoy seleccionando como un espacio extra no sé cuidado si son tres veces después chao ¿no? no en login sí cuando es login sí pero internamente no ahora vamos a estar usando el 100% pero si le damos menos de 20 al estrés vamos a estar sub usando sub utilizando eso mismo sub usando no existe chupaya de hecho sub utilizando creo que tampoco ahí sí debe haber sido un un espacio un espacio sí entonces aquí está se ve al tiro que está casi todo al 100% fíjense que ahora sí están más cercanas al 100% el log a la derecha está sobre 22% ¿por qué? porque nuestra tarea también hay ingresado al mismo nodo de hecho está ajustándose si ustedes se fijan está bajando hasta llegar al 20% pero este es el uso correcto no sobre utilizamos ni sub utilizamos estamos utilizando exactamente lo que tiene el nodo en el óptimo el óptimo exactamente claro de ahí va a bajar en algún momento se va a estabilizar en 20 el load pero lo importante es que ya ven los procesos que están al 100% eso ahora sí que volvemos yo creo que igual puedo iniciar para volver sí vale ahí le aparece para volver ok a ver ahora sí no sé si perdimos todos creo que estamos todos por la cantidad de participantes estamos todos ya esta vez por honor al tiempo no les voy a pedir que compartan pero sí esto es una pregunta para todos cualquiera puede responder qué es lo que pasó cuando hicieron el S3-C40 se dieron cuenta yo estuve en el grupo de Melisa creo que está en Taba Jaime no sé pero no sé del oro grupo qué se fijaron cuando hicimos el S3-C40 correr bueno los procesadores no se ocupaban al 100% claro pero la carga general del clúster ¿está inferior al total o está sobre el total que tiene el nodo? estaba bueno todos los procesadores al menos donde yo vi en el chatop estaban ocupados pero igual el porcentaje era bajo el porcentaje de cada tarea efectivamente lo llegaba al 100% pero si nosotros miramos el general que digamos podría ser como el promedio de uso del nodo lo más seguro es que estuviera sobre el 20 recuerden que cada nodo tiene 20 cuerpos lo que significa que el promedio de carga debería ser 20 en este caso con el C40 lo más seguro es que se acercara al 40 y eso obviamente está mal eso se llama sobreutilización de recursos y lo que tú comentas Jaime de eso de que nos pagan al 100% tiene que ver con el concepto de cambio de contexto donde el sistema operativo le va asignando recursos a los 40 procesos que nosotros estamos viendo pero no tiene 40 tiene 20 entonces en algún momento le asigno a uno después le asigno al otro así voy cambiando ese cambio de contexto genera que hay una sobreutilización y por ende no estamos utilizando bien los recursos no están al 100% el cambio que se pedía acá que era cuál era la manera correcta de realizar la ejecución era simplemente cambiar el estrés en vez de C40 un C20 ¿cuál es el resumen de esto? siempre que nosotros vamos a lanzar en el clúster debemos ejecutar o ocupar los mismos recursos que estamos reservando si vamos a reservar 20 core ejecutemos en nuestro programa le vamos a decir que ejecute en 20 core no debería haber ahí una diferencia lo mismo en el caso contrario si vamos a reservar 20 core no le podemos decir al programa que utilice solamente 10 porque ahí pasa el caso de subutilización de recursos que también es un problema y es más recorrente voy a compartir para mostrarle lo último que queda ok el siguiente ejercicio que aparece acá tiene que ver con la memoria porque si ustedes se fijan lo que hemos hecho ha sido reservar CPU pero también hay un tema de la memoria y acá lo que dice de hecho el límite de la memoria RAM por defecto se reserva un gigabyte de memoria RAM por core reservado antes de que utilizáramos el generador de script si ustedes se fijan nunca vimos la línea de reserva de memoria que de hecho aparece como memper CPU por defecto en el script entonces si nosotros no colocamos esta línea de stack por defecto el sistema el gestor de recursos va a asumir que se está utilizando solamente un gigabyte de memoria ¿qué va a pasar con esto? que si mi tarea utiliza más de un gigabyte de memoria va a ser cancelada de manera automática con el comando o con el mensaje que se ha accedido el uso de memoria de alguna forma ¿cómo evitar esto? utilizando el parámetro llegamos a este parámetro donde le decimos que quiero que se utilice por cada una de las CPU que yo estoy reservando 2400 gigabyte de memoria RAM obviamente este valor de memoria va a depender de sus necesidades y también obviamente de que el nodo lo permita si nosotros estamos reservando un nodo completo como lo hicimos recién y le ponemos memper CPU 2400 en la partición de Slim vamos a pasar a ocupar los 48 gigabit de memoria RAM si nosotros quisiéramos por ejemplo poner en vez de 2400 4800 con un nodo completo en la partición de Slim esto no se va a poder porque el máximo que tiene son 48 o sea aquí es donde nosotros vamos a decidir pasar de utilizar la partición Slim a la partición general y ahí es lo que les comentaba al principio vamos decidiendo que no utilizar o que partición dependiendo de lo que nosotros necesitemos en nuestro trabajo una pregunta en el generador de script se especifica como la memoria de cada partición bueno esta es la pregunta la memoria es por cada partición o por cada nodo arriba ¿dónde? ¿acá? en esa tabla esto es por cada nodo cada uno de los 48 nodos de la partición general tienen 192 gigabit lo que yo les comentaba recién en la partición Slim cada uno de los 132 tiene 48 gigabit de número es por eso que tienen que ir ajustando obviamente o decidiendo necesito más de 48 ocupo general necesito más de 192 me cambio el arsmen inferior a eso puedo ocupar la izquierda de esa tabla ahí ustedes van moviéndose en una u otra disculpa la memoria de los 2400 ¿a qué corresponde hoy? ¿qué está? en megas 2400 o 2.4 gigabit está ajustado digamos a los bytes claro que antes comentaste 2400 gigas ah dije 2400 gigas por eso como que dije ay como tanto no 2400 megas o 2.4 gigas que también ustedes pueden ponerlo en giga poniendo 2.4 o 2 G que ahí simboliza digamos gigas y en el caso de GPUs de las colas GPUs creo que no es tan importante la RAM para dinámicas moleculares ¿verdad? la RAM de la CPU efectivamente no tiene sentido porque ahí no es lo que se ocupa de manera principal lo que sí es importante es la memoria interna de la GPU que es otra cosa pero la memoria de la GPU nosotros no la reservamos de esta forma de hecho no se reserva en tu programa tú le dices cuánto y va a depender de cuánta memoria RAM tenga cada tarjeta que ahí es un poco distinto pero esto específicamente es para cuando estamos trabajando con CPU ok gracias entonces base a esto como les digo por el tema del tiempo no va a poder ver este ejercicio pero lo que les quiero comentar acá el ejercicio lo que se pedía era justamente hacer un script donde sin utilizar el parámetro de memoria le decíamos al stress que ocupe 2048 que es lo que iba a pasar justamente que la tarea iba a ser cancelada por falta de memoria ¿cómo corregíamos esto? agregándole el parámetro no en Persever 2400 está dentro de la memoria que va a utilizar ahora ustedes me podrían decir estás reservando 2400 megas pero el stress le está diciendo que ocupe 2048 ¿por qué hay esa diferencia? yo lo que les recomiendo siempre es que en temas de memoria siempre le den un delta extra ¿por qué? porque puede ser que exista algún peak de uso de memoria en algún momento imagínense que ustedes reservaron solamente los 2048 y esto tiene un peak a 2049 que es algo muy poco eso va a significar que su tarea sea cancelada así que traten de darle ahí un delta para que no pasen ese tipo de situaciones igual tengo otra duda que es un poquito más rebuscada sobre la memoria que por ejemplo yo tengo una tarea que ocupa un giga de memoria por CPU y ocupa un muy bajo recurso 4 CPU ¿ya? la otra memoria del nodo se reparte entre las otras personas que están usando otros nodos por decirlo así exactamente imagínate que tu tarea como dices tú son 4 CPU y cada CPU ocupa 1 GB o sea estás reservando 4 GB de 48 de una partición de SNE están quedando todavía 44 GB esos 44 GB van a quedar libres de disposición de cualquier otra tarea que lo necesiten ah ya perfecto entonces esa es la idea de reservar yo reservo 4 pero todavía quedan 44 y eso van a ser repartidos en cualquier tarea que esté ahí dando o que lo necesiten en realidad eso es el sentido claro eso no sé si eso resuelve tu duda sí vale y otra cosa bastante importante y yo creo que ya esto sería como lo último que tiene que ver con a ver Natalie dice tengo una duda si yo necesito 64 GB de RAM ¿se puede hacer? ¿sí? ¿recuerda? ¿podríamos hacerlo en la partición de SNE? no porque la partición tiene 48 ¿en qué partición podríamos hacerlo? en la partición general que tiene máximo 192 así que perfectamente podría reservar ahí 64 GB de RAM ¿cómo hacerlo? nosotros podríamos hacerlo de la forma como lo mostré acá el memper CPU imagínense que una única CPU va a utilizar 64 GB podría poner yo 64 GB o 64 GB que simbolizan lo mismo 64 GB así que sí se puede de hecho muchas tareas que tienen que ver con procesamiento de datasets muy grandes principalmente lo que necesitan son memoria RAM no son tan consumidoras de CPU entonces generalmente siempre no sé trabajos en R de cosas estadísticas reservan una única CPU pero por ejemplo reservan ahora por ejemplo estamos viendo un caso de donde una usuaria necesita 700 GB de memoria RAM probaron ya con 500 GB y la memoria o sea el trabajo se cayó por falta de memoria entonces ahora lo que están probando es 700 GB entonces en el MEN le ponen 700.000 para preservar toda la memoria del trabajo claro probablemente sea similar a lo que tu tarea necesita más memoria que ese problema luego como les comentaba nada se saca con tener el cluster más grande del mundo o decir que tenemos mucha infraestructura si no tenemos el correcto software que nos permita correr de manera correcta y optimizada nuestra investigación sonos simulaciones entonces aquí hay algo bastante importante que tiene que ver con el sistema de módulos que lo que es un sistema de módulos es un programa que funciona en el cluster que les va a permitir tener distintas aplicaciones y distintas versiones de esas aplicaciones en un mismo sistema operativo entonces como que simbolizarlo yo voy a tener distintas versiones de Python por ejemplo voy a tener la versión Python 2.7 la 3.8 y todas esas las voy a poder utilizar de alguna forma nosotros en este caso utilizamos el sistema módulo llamado ELMOD el actual sistema de módulos está disponible para distintas arquitecturas de procesadores ¿y por qué? porque si como ustedes recuerdan yo les dije que nosotros tenemos distintas generaciones de procesadores por eso que algunos tienen 20 cores y otros tienen 44 son distintas generaciones de procesadores Intel entonces nuestro software está compilado para funcionar en todos estos tipos de arquitecturas ¿cómo funciona el sistema de módulos? súper simple lo primero cuando ustedes quieran trabajar en el clúster lo primero que se van a querer preguntar necesito el siguiente software Python o lo que sea está disponible en el clúster y aquí es donde nosotros vamos a poder utilizar el comando ml spider y el nombre del programa para poder consultar si el programa que yo necesito está disponible en el clúster le hablo acá en la consola ml excepto spider y el nombre del programa que yo quiero consultar para ver si está disponible y qué versiones están disponibles ejecuto y efectivamente me dice si está disponible Python y además me dice tengo todas estas versiones disponibles en el clúster NAMD otro programa que se utiliza bastante en el tema de binformal estará disponible está disponible efectivamente y están disponibles todas estas versiones de NAMD ¿qué pasa con las versiones como AMB que son pagadas? efectivamente nosotros compilamos la mayoría del software cuando hay versiones de software que no son open source o que han sido pagadas por un grupo específico de investigación lo que nosotros hacemos es que ese software está disponible tanto para buscar como para ser utilizado solamente por ese grupo ¿cómo se hace eso internamente? hay un tema de permiso obviamente pero si yo consultar acá no me da mostrar por pantalla la disponibilidad de ese software tema de licencia de software todo en manos del usuario nosotros no pedimos licencias como en el HPC el usuario tiene que pasarnos a nosotros la licencia para que nosotros podamos instalarla acá en el CES ¿qué pasa? es que por ejemplo si yo ya tengo la licencia tendría que mandarle un porra diciendo que es la misma que parece que ustedes tienen AMBER 20 me dijiste que yo tenía instalado tendría que confirmar que yo también tengo la licencia mira de hecho cuando yo consulto por el ML spider AMBER me aparece la versión 20 claro nos tienes que mandar la licencia y lo que hacemos nosotros finalmente es darte el permiso para que pueda utilizar este software ah ya ok ocurre en estos casos de los programas que son licenciados porque por razones hay software que son bastante caros y que no podríamos permitir que todo lo utilicen porque también son limitados en cuanto a la instancia de manera simultánea solamente puede haber un usuario corriendo a la vez así que por eso que también limitamos esas cosas pero en temas de licencias todo lo ve el usuario nosotros solamente instalamos o compilamos dependiendo del software ML spider entonces y el nombre del programa nos va a permitir a nosotros buscar si el programa existe no sé si yo podría buscar también ahí me aparecen todos los programas que empiezan con mat quizás lo que yo quería escribir era matlab pero escribí una habilidad o sea ahí también me parece que está disponible matlab sabemos cómo buscar ahora cómo utilizar el programa es una cosa intenta y para eso necesitamos cargar el programa entonces imagínense que yo hice la consulta del python y yo necesito específicamente ocupar la versión 396 de python yo lo siguiente que voy a hacer es el comando ml de module load y le doy el nombre del programa slash la versión un segundo que yo hice algo antes ah perdón 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 ahí sí lo que pasa es que la versión 396 está compilada para CPU si ustedes se fijan lo que yo hice fue cargar el 395 entonces si yo quiero verificar efectivamente que estoy ocupando la versión 395 python menos version me dice la versión 395 yo quizás querría cambiar o utilizar la versión 3 2 7 7 7 7 ejecuto el mismo comando ml el nombre del programa y la versión le pregunto y ahora estoy ocupando la versión 2 7 5 estos comandos el ml el nombre del programa para cargar el programa que quiero utilizar debe ir en el script recuerdan si el script que yo tengo acá acá es donde nosotros vamos a colocar el comando ml lo voy a pegar acá donde yo voy a colocar ml python 2.7.15 por ejemplo aquí yo le estoy diciendo a mi script cárgame este programa esta versión y después viene mi ejecución por ejemplo de python test.play o algo así pero yo debo cargar siempre el programa antes de ejecutar mi simulación el ml spider por razones obvia no va en el script porque solamente se utiliza para buscar no es para otro no tiene otro sentido acá el ejercicio 5 era justamente usando el uso de los módulos se pedía descargar un código en python y lo que se pedía era generar otra vez nuevamente un script donde la partición es slims cada job reserva un único core o sea estamos reservando un único core menos c1 le estamos diciendo supongo que cada proceso ocupa 2400 memper cpu igual 2400 y además me pedía ejecutar el código que yo descargué con la versión de python 3 más actualizada del sistema entonces nuevamente había que buscar y ver cuáles versiones estaban disponibles de python ejecutarlo con esa versión anotar el script y anotar la salida eso era simplemente el ejercicio simple y respecto al tema de la eficiencia computacional es que algo que les comenté durante la presentación cuando ustedes pidan cuenta al clúster ustedes van a tener la posibilidad de pedir dos tipos de cuentas la cuenta de iniciación y la cuenta de investigación la cuenta de iniciación por defecto como les comenté tiene un acceso a 88 core 50.000 horas de cómputo creo que es algo como 100 gigabyte de espacio en la pantalla para ese tipo de cuenta no es necesario que ustedes justifiquen el uso de recursos que es lo que yo estoy hablando acá de eficiencia computacional cuando se pide justificar el uso de recursos cuando nosotros necesitamos sobre 88 core o sea 200 core 300 core eso debe ser justificado y como lo vamos a justificar realizando pruebas de eficiencia computacional o pruebas de escalamiento las pruebas de escalamiento nosotros las tenemos que comentar en nuestra wiki pero aquí les voy a mostrar como una slide donde lo que nosotros hacemos básicamente es ir probando una simulación de prueba puede ser la simulación final pero tiene que ser como digamos un extracto de esta simulación donde nosotros vamos a hacer script por ejemplo de manera inicial para utilizando 10 core vamos a tomar el tiempo de esta simulación con 10 core luego vamos a querer pasar de utilizar 10 core a 40 core nuevamente vamos a tomar este tiempo de los 40 core y así vamos a ir aumentando ¿cuál es el sentido de esto? es calcular finalmente a ver déjame ver si veo esto mismo acá si ustedes se van a la wiki hay una parte acá donde dice acá estudio de eficiencia de escalamiento donde nosotros básicamente vamos a hacer esta tabla esta tabla si ustedes se fijan acá yo fui haciendo distintas pruebas con dos core fui doblando los 4, 6, 8 fui tomando los tiempos y lo que finalmente nosotros vamos a ir tomando es el tema de la eficiencia aquí está la fórmula se ve cómo se calcula pero básicamente lo que nosotros solicitamos es que mientras la eficiencia sea sobre 0, 5 y más cercana al 1 eso va a ser el óptimo de su programa entonces si nosotros miramos esta simulación que está acá nos vamos a dar cuenta que al calcular la eficiencia obviamente la eficiencia óptima va a ser con 2 cores pero lo que yo quiero es maximizar el uso del cores o puedo utilizar la máxima cantidad de cores ¿cuál es el que está sobre 0, 5 y más cercano a 1? es 4 si yo luego de hacer esta prueba y digo quiero la verdad es que mi software quiere utilizar 16 cores yo al ver esta tabla te diría pero ¿sabes qué? tu eficiencia se encuentra aquí en los 4 cores está sobre 0, 5 y lo más cercano a 1 y utilizas 4 si yo lo hago por los 16 veo que la eficiencia es solamente 0, 2 entonces la eficiencia que nosotros solicitamos va a ser siempre sobre 0, 5 nos podemos guiar acá obviamente acá estamos mostrándole la presentación pero es como bien simple de cómo hacer el escalamiento pero obviamente cualquier duda que tengan ustedes a la hora de querer hacer un escalamiento lo podemos guiar para ir haciendo este paso a paso por razones obvias nosotros no vamos a utilizar 2 o 4 o 6 cores porque yo le acabo de comentar que lo mínimo de la cuenta que nosotros le entregamos es de 88 y esa cuenta no necesita escalamiento esto se va a hacer con cuentas que necesiten sobre 88 cores entonces nuestras pruebas probablemente sean con voy a partir con 40 quizás después voy a pasar a 80 después de 80 a 160 cores etcétera y ahí voy a ir midiendo cómo se comporta mi tarea y bueno acá el último ejercicio era imagina que desea ejecutar el programa NAMD qué opciones tiene disponible en la infraestructura en la HPC o qué opciones o sea qué versiones ya lo hicimos en el spider NAMD me aparecen todas las versiones que están disponibles para de NAMD después me dice qué diferencia hay entre ellas son versiones distintas si ustedes se fijan tenemos distintas versiones de NAMD qué pasa si quiero lanzar usando la GPU qué módulos debo de cargar en este curso de introducción no se ven detalles de cómo lanzar directamente la GPU esto lo podemos ver en el curso avanzado prontamente vamos a estar publicando las fechas de este curso avanzado pero para mostrarle o para ejemplificarle cómo saber si un programa es de GPU o no si yo hago el comando ML Spyder y le doy la versión disponible o sea la versión completa acá me voy a encontrar con esto me dice que el siguiente programa necesita los siguientes compiladores ICC y Fortran son compiladores de CPU qué pasa si yo le doy el mismo comando pero con la versión 2.3 si ustedes se fijan ahora aparte del ICC se me agrega otro compilador que nosotros utilizamos que se llama FOSCUDA FOSCUDA es una suite que tiene todos los compiladores utilizados para la GPU entonces esto me está diciendo que efectivamente la versión 2.13 guión MPI está disponible tanto para la GPU como para la CPU entonces de esa forma con el comando ML Spyder y el nombre del programa con la versión completa me va a indicar ese tipo de detalles Eugenio si podrías colocar Desmond que es el que Desmond justamente el otro día estuve viendo un problema con Desmond lo tenemos esta versión es y estuve viendo un problema con este software ¿está para GPU? creo que la versión que estaba viendo yo era de CPU de GPU no, esta está es solamente para CPU pero hay un detalle ahora que me estoy acordando lo que pasa es que tuve que un problema el otro día creo que la versión de Desmond es una sola para CPU y GPU ahora que recuerdo yo sabes que lo que pasa es que yo tengo preparado en mi cuenta un trabajo y no lo quise lanzar hasta dar esto primero no quise ponerle batch ni nada porque tenía justamente esa duda sí, ahora que lo que recuerdo que pasa es que Desmond o esta versión que nosotros nos entregaron viene para las dos versiones porque lo que había estuvo viendo un problema de los parámetros y efectivamente me aparecían los parámetros que puedo utilizar para GPU y por lo que me fijé funciona en CPU y GPU ya, ok si hay algún software que está solamente para CPU y lo necesitan para GPU nosotros lo podemos compilar obviamente como son más CPU que GPU la mayoría del software que tenemos nosotros compilado está para CPU por razones obvias de a poco se van añadiendo más software de GPU porque también el mundo está apuntando hacia eso de utilizar muchos temas de GPU en varios softwares y el último comando disco le he comentado también que nosotros le asignamos un disco entonces igual es importante de vez en cuando ir verificando el uso del disco el comando es un script que se creó uso disco donde me dice que mi usuario en guerra tiene una cuota de 600 GB de las cuales ha sido utilizada 270 o un 45% eso con todo lo que vimos hoy día de hecho bueno esa es la última slide con todo lo que hemos visto en este curso de introducción ustedes ya pueden lanzar perfectamente en el clúster pueden utilizar gestos de recursos pueden utilizar nuestros programas obviamente hay varias cosas que tienen que ver con paralelismo principalmente de programas de paralelismo de cómo utilizar múltiples nodos que son vistos en el siguiente curso que es el curso avanzado pero ya con esto ustedes pueden empezar ya a lanzar en el clúster pueden utilizar el generador de script para ya tener script para hacer lanzados múltiples nodos etc así que eso esperamos que les haya quedado de cierta forma claridad de cómo trabajar en una infraestructura como esta lamentamos igual que sea un poco largo pero el tema es que son demasiadas cosas las que uno necesita haber hecho este curso si uno lo viera con calma probablemente debería haberlo en varios días pero tratamos de resumir entre dos horas y media el curso todo el contenido necesario para empezar a trabajar a empezar a lanzar las simulaciones así que eso si tienen alguna duda todavía creo que voy a pasar unos minutos ¿perdó? no, dale Gabriel no sé quién más habla me disculpo las dudas bueno, primero que nada agradecer por el curso yo creo que la duración es precisa para todo el contenido que vimos yo creo que muchos de acá nos sentimos conformes con la posibilidad ahora de poder utilizar los clústeres que ustedes tienen disponibles porque es algo que siempre escasea entonces la segunda pregunta también era si ustedes tienen LAMS disponible en el clúster así es ya en el caso de esa persona si algún software no estuviera disponible ¿se le solicita o se instala en el patch propio? tienen las dos opciones ¿intalarlo ustedes mismos? ¿tienen permiso? o ¿que lo instalemos nosotros? ¿cuál es la recomendación? que nos pidan que lo instalemos nosotros porque hay temas de librerías probablemente de dependencias para instalar un software y también temas de optimización igual todo lo que nosotros hacemos lo tenemos acá documentado pero sabemos que el tema de compilación a veces puede ser algo medio engorroso entonces acá igual tenemos un apartado de instalación y compilación de software donde aparece cómo compilar desde cero programas de MPI utilizando los compiladores los distintos flags de optimización etcétera pero entendemos que igual es información que es un poco más compleja así que pueden solicitarlo al no sé si Esteban tú puedes escribir al correo soporte arroba nlhpc.cl cualquier compilación que vayan a necesitar Agregue el correo en el chat junto con la encuesta de satisfacción Vale, genial gracias Y la última pregunta era ustedes decían que solamente para trabajos que requieren gran capacidad de cómputo están haciendo lo del problema de escalamiento ¿no? ¿es así? Sobre 88 se pide el escalamiento Ya, perfecto y una pregunta yo hace tiempo pedí hacer mi cuenta llené todo el formulario de la página web y me devolvieron una cuenta de testeo y yo no hice el testeo la verdad porque no sabía cómo hacer el problema de escalamiento tampoco lo investigué creo que si hubiese leído la wiki lo aprendo si estaba documentado yo lo sé pero no lo hice no lo hice entonces en ese caso corresponde hacerla siempre porque yo no recibía acceso a mi cuenta directamente sino que pasamos por la test primero Lo que pasa es que si se te entregó una cuenta de test es justamente para hacer el escalamiento es porque tu cuenta que estabas solicitando era sobre 88 Ah, perfecto ya, ya, ya Si tu cuenta no hubiera sido sobre 88 que es la cuenta de iniciación no se te hubiera asignado esa cuenta y pasa directamente a evaluación Buena, ya bien saber, gracias Eso ¿Alguien más iba a preguntar algo? Solo preguntar acerca de los próximos cursos ¿Dónde los notifican en su página? ¿O algún otro lugar donde seguirlos? No sé En nuestra página tenemos un apartado de eventos Estaba mirando si es que Esteban ya lo puso Si no lo colocamos ahora Pero igual se los voy a mostrar acá mientras Lo que pasa es que actualmente no tenemos como una lista de difusión pero si tenemos publicado si ustedes se van a nuestra página en la distribución Actualmente no tenemos ningún evento programado pero es posible ver los anteriores Sí De hecho yo creo que en enero a fines de enero a más tardar es probable que tengamos publicado la lista de cursos para el año Nosotros publicamos la lista completa de cursos del año Vamos haciendo un curso un mes Todos los meses vamos haciendo cursos Así que ahí van a poder ver publicado Como les digo lo más seguro es que a fines de enero ya esté publicado el nuevo programa Muchas gracias ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, obvio Mira te quería compartir algo en realidad Lo que pasa es que como te dije yo pregunté a Soporte y todo pero no lo había querido lanzar y este por ejemplo es de un nanosegundo me dijeron que así se lanzaba y yo coloqué Ah, tú eras justamente Ah, yo era Sí Es que me acuerdo que yo lo estuve mirando y lo veía tú preguntaste esto Sí Entonces bueno yo lo hice así y aquí tengo y este me corrió por lo menos me corrió se demoró en mi computador qué sé yo una ocho horas tal vez y me corrió súper bien entonces igual lo quiero lanzar acá por si acaso porque lo único diferente es que la versión que yo lo hice que yo hice el sistema es un poco más actual de la versión que está acá pero yo a veces he lanzado en diferentes versiones igual me corre entonces por eso lanzé este test ahora que en cola eso sí pero Sí, lo que pasa es que como son pocos recursos a veces se tienen a utilizar rápido pero entonces entiendo que el script te funciona bien en mi computador sí como funciona bien pero yo tengo justo la versión no tengo la versión 2019 4 yo tengo la versión 2024 o 3 algo así yo recuerdo que el otro día te contesté me acuerdo porque contesté yo mismo el cómo se ejecutaba nuestro clúster había un par de comandos que diferían o parámetros en realidad que tienen que ver con la ejecución misma yo por lo menos lo copié del correo que me respondieron sí lo que pasa es que en el que yo te respondí creo que no iba la parte de licencia y aquí la acabo de ver ¿a dónde lo vi? Ah, de licencia sí, eso no iba acá no va por eso digo creo que eso está distinto al que te mandé yo y de hecho también había una parte donde tú le declarabas el nombre eso sí pero yo me acuerdo porque yo lo respondí de hecho por eso te dije Death Money cuando me mencionaste ya voy a revisar bien entonces si te quedan dudas igual puedes preguntar nuevamente pero me acuerdo que es distinto ya no, si era simplemente eso a ver si lo dejo por lo menos en cola hoy día lo más seguro los fines de semana siempre se desocupa el clúster así que si lo lanzáis hoy día lo más seguro es que se ejecute durante el fin de semana ya ok gracias ok eso más preguntas sí yo tengo una pregunta las cuentas tienen un tiempo máximo como de inactividad que se van a desactivar si no se ocupa en cierto tiempo más que un tiempo de inactividad tienen una caducidad las cuentas duran duran máximo o sea duran un año todas las cuentas ok después que llega un año digamos que venció tu cuenta lo que tienes que hacer es solicitar una renovación de la cuenta que se llena nuevamente el formulario de esas cosas en cuanto al almacenamiento es lo mismo corre por ese año el almacenamiento corre por ese año si se pasa y caduca la cuenta se eliminan los duertos los datos no se eliminan de hecho nosotros tenemos una política interna en realidad de que la limpieza la vamos haciendo con cuentas inactivas que tienen una cierta cantidad de años pero por defecto nosotros no borramos los datos porque igual sabemos que hay gente de repente que se olvida de respaldar los datos por esa pregunta porque no sabía cuál era su política no eliminamos salvo que el usuario nos pida porque obviamente también hay un tema de confidencialidad de los datos si tú nos pides por ejemplo borrar los datos nosotros los borramos pero funciona de esa forma eso no sé si otra pregunta o ya terminamos el viernes terminamos las charlas y terminamos el viernes tengo una última pregunta ¿cómo veo el límite de tareas que puedo lanzar por ejemplo no puedo lanzar así como 800 trabajos de una por lo que comprendo podrías de hecho mira si tú tuvieras imagínate que tú pides una cuenta de 800 core se te aprueba tienes la cuenta de 800 core y tú lanzas 800 tareas que te utilizan un core ¿lo puedes hacer? entonces el límite sería como el límite de tu cuenta existe el límite efectivamente interno de las configuraciones pero por lo general son bien altos los umbrales va a depender principalmente de lo que tenga tu cuenta perfecto muchas gracias otra pregunta así como a futuro ustedes pretenden tener más GPU también ¿o no? ¿pueden ir creciendo en ese sentido? pretendemos y de hecho yo diría que ya es como algo un hecho porque el año pasado nos adjudicamos un proyecto que se llama Fond Equip Mayor que nos entregaron harta plata para comprar infraestructura para renovación que debería ser este año deberíamos levantar la licitación y justamente viene un crecimiento importante en temas de GPU así que yo diría obviamente no sé si ustedes conocen pero los temas los trámites de licitación y adjudicación son un poco lentos así que yo diría que lo más seguro es que a principios de quizás 2023 ya tendríamos esa nueva infraestructura no antes de eso no sé alguna otra pregunta o estamos ok entonces por hoy yo no pregunto pero igual se escucha ¿no? sí se escucha agradecer estuvo súper bien el curso y como decía otra persona está preciso solo el tiempo que duró y a mí me sirve aprendí varias cosas que son importantes en especial como eso de que hablaba de no despreciarlo o sea no no sobre utilizar no subutilizar y también como monitorear bien que la pega que está haciendo el código donde andocape si al final eso es como que uno quiere optimizar los recursos para que se demore menos claro y para cuidar los recursos también claro si dieron una cierta cantidad de horas obviamente va a querer utilizarlo de manera correcta sí así que eso muchas gracias gracias a usted y creo que bueno para terminar creo que lo esperamos como futuro usuario nuestra labor y nuestra misión obviamente y nuestro objetivo de hacer este tipo de instancias y participar de este tipo de instancias tiene que ver con justamente esto acercarlo a ustedes que son científicos que necesitan infraestructura para poder trabajar y que sabemos que hoy en día cada vez es difícil no sé con nuestros proyectos que nos adjudiquemos poder destinar un cierto porcentaje a comprar infraestructura infraestructura que probablemente también va a estar ahí en nuestra oficina y va a durar tres, cuatro años no tiene más más extensión en cambio lo que nosotros tenemos acá son equipos que tienen más extensión son equipos que están en lugares como muy adecuados correcta refrigeración tenemos un equipo que funciona bastante bien que nos va a poder ayudar que tiene bastante experiencia entonces creo que lo único que ustedes deberían preocuparse acá es lanzar sus simulaciones dejen de lado todo el tema de la preocupación del hardware eso lo vemos nosotros si ustedes se preocupan solamente de lanzar sus simulaciones y sacar los papers que finalmente es lo que digamos lo que se busca con todo esto así que eso lo esperamos en cualquier otro evento que nosotros hagamos con muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estén bien chao chao gracias muchachos que tengan buen día buena tarde chao chao muchas gracias chao 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 chao